Escribir todo el mundo escribe, pero ser alguien capaz de transmitir y que una persona que no te conoce nada abra tu libro y empatice contigo y ría, eso es ser escritor. Bienvenido al podcast, Francesc. Un placer muy grande, Ángel. Francesc, la primera persona que me habló de ti fue Héctor García, más conocido como Kiray, cuando le entrevisté en este mismo podcast y me contaba cómo te había conocido y cómo había surgido la idea de escribir juntos el libro de Ikigai. Recuerdo que después de terminar esa entrevista me metí en Google, te busqué para ver quién eras y sobre todo para ponerte cara, pero ahí quedó todo, tampoco investigué mucho más. Luego, unos meses después de hablar con Héctor, tuve la oportunidad de grabar otra entrevista con Alex Rovira y otra vez en esa entrevista volví a salir tu nombre, porque Alex contaba que había escrito varios de sus libros contigo. Y ahí lo que pensé fue, joder, este Francesc vaya máquina que tiene varios libros con Alex Rovira y con otras personas más, pero de nuevo estaba muy liado, así es que no seguí tirando del hilo. Pero en junio de este año, de 2022, mi amigo Javi Pastor, un día me escribe en WhatsApp y me manda unas fotos. Me dice, Ángel, estoy organizando un evento con Alex, mira aquí las fotos, qué chulo, ha quedado muy bien. Y en una de esas fotos la abro y apareces tú otra vez. Y unas semanas más tarde de eso, entrevisto a Ferran Cases y cuando me cuenta su historia de cómo escribió su primer libro, pues que sí, que estaba en una tetería escribiendo, que justo al lado estaba sentado tú, que os conocisteis y que le ayudaste un montón a la hora de enfocar y estructurar su libro. Y ahí ya, como que paré y dije... Aparezco hasta en la sopa, aparezco. Totalmente, ahí es un poco lo que dije, ¿no? Como, joder, aquí el universo me está mandando una señal de que tengo que conocer a Francesc Miralles, que me lo pone en mi vida una y otra vez, así es que voy a dejar de ignorar este mensaje y voy a intentar contactar con él, a ver qué pasa, a ver por qué tengo que conocerle, ¿no? Así es que eso fue lo que hice. En cuanto terminé esa entrevista con Ferran, pues le dije, oye, ¿tú me puedes presentar a Francesc? No he dejado de aparecer en mi vida. Él te mandó un WhatsApp para ver si nos podía poner en contacto. Le dijiste que sí. Unos días más tarde quedamos por Zoom. Y la verdad es que no tengo ni idea de cómo va a evolucionar nuestra relación, Francesc, si nos haremos buenos amigos o si en algún momento haremos algo juntos, pero de momento aquí estamos a punto de tener una conversación de varias horas que estoy seguro de que va a ser súper interesante. Así que, como te decía al principio, bienvenido al podcast y muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Pues muchas gracias, Ángel. Va a ser una aventura porque será la entrevista más larga que he hecho en mi vida. Creo que la más larga hasta ahora fue de una hora y cuarto y nos vamos a más del doble. Por lo tanto, va a ser una aventura para los dos. Seguro y estoy seguro de que espero también que sea una de las mejores entrevistas que te hayan hecho. Ese es un poco mi objetivo. Eso seguro. Genial, Francesc. Pues nada, ahora que ya hemos roto el hielo y que he explicado brevemente cómo nos conocimos, me gustaría empezar nuestra conversación. Y quiero empezar charlando contigo sobre el té, sobre el té, la bebida. Y tengo entendido que tú eres un gran aficionado al té. Ferran, decíamos antes que te conocí en una tetería a la que ibas a escribir todos los días, que no sé si seguirás yendo. Luego, si alguien entra en tu web, se va a encontrar una foto tuya en la que apareces con una taza de té en la mano. Y esa primera vez que hablamos por Zoom, hace unas semanas, pues recuerdo que también estabas bebiendo té mientras charlábamos. Pero parece que esta pasión por el té va más allá, ¿no? Y que además de gustarte el té, eres uno de los responsables de que el té rooibos, que hoy en día es súper conocido, lo tienen todas las cafeterías, pues tú eres uno de los responsables de que llegase a España hace ya unos cuantos años y de que hoy en día le llamemos rooibos, en vez de llamarle algo totalmente diferente. Esta es una anécdota de cuando yo era editor. Nosotros trabajábamos en un sello en el que publicábamos libros de superación personal, espiritualidad, orientalismo y salud. Entonces siempre íbamos a buscar de libros que no se hubieran publicado nunca de temas nuevos. Pues estando yo en Alemania, vi que había este té rojo de Sudáfrica, que no es té, porque en realidad es otra planta, pero lo llaman té rojo también, y que había un solo libro escrito sobre eso, quizás en el mundo en aquel momento, que era un libro de un alemán. Entonces yo compré un poco de ese té rojo, compré el libro alemán y propuse al editor jefe que publicáramos ese libro, porque ese era un producto totalmente nuevo que no había llegado a España. Entonces él me dijo, sí, hagámoslo, pero solo tiene sentido si la gente lo puede conseguir de algún modo. Entonces él se puso en contacto con un distribuidor de infusiones y tés que se comprometió a traer la planta a España, que aún no tenía nombre, y ahora hablaremos de eso, y pagó la edición del libro, a cambio de que saliera su nombre detrás y de dónde se distribuía y todo eso. Entonces hubo la decisión de qué nombre darle en castellano, porque cuando eres traductor o eres editor y nunca ha salido nada en castellano que mencione esa palabra, hay que decir el nombre. Entonces dudábamos entre traducirlo, que es arbusto rojo, ponerlo en inglés, que es redbush, ponerlo en alemán, que es rotbush, o ponerlo en africana, que es rooibos. Y al final yo decidí que era como más exótico por las dos dos, quedó como rooibos, el libro se publicó, la hierba llegó a España y luego a Latinoamérica, se hizo muy muy popular, y ese nombre que le habíamos puesto en esa traducción para el primer libro que se hacía sobre la planta, pues acabó dando nombre a lo que hoy en día se toma en todas las cafeterías. Qué bueno, entonces realmente si a lo mejor tuvieses tomado otra decisión de llamarlo otra cosa, hoy en día en todas las cafeterías no me nombres. Ahora tenía otro nombre, porque la primera vez que se usa una palabra en el ámbito editorial, en una revista, en un periódico, la palabra ya queda fijada. Entonces ahí tuvimos la suerte de ser los primeros que la usábamos y que pudimos decidir entre las diferentes opciones que habían cómo se iba a llamar eso en castellano. Y gracias a publicar el libro que yo traje de Alemania, hubo un importador que se interesó en traer ese producto y la gente empezó a beber rooibos. Pero los millones y millones de beneficios que ha producido eso tampoco han llegado a nosotros, fue anecdótico lo que sucedió. Fue un descubrimiento, simplemente. ¿Y cuál es tu tipo de té favorito? ¿Eres fan del rooibos, aunque ya hemos dicho que no es un té como tal, o prefieres otros tipos? Yo tomo mucho té verde. Ahora mismo estoy tomando un té verde del Nepal, que he comprado en una tienda de París que me gusta mucho, que se llama Marias Frères, que te envía por correo. Y también compro en la tetería de Barcelona, donde nos encontramos con Ferran. Y normalmente mis tés son más bien tés verdes de Japón. Yo soy más fan del café, pero el té también me gusta. Y tuve una temporada que tenía un problema en el estómago y bebí más té. Y la verdad es que es un mundo que hay un montón de variedades, de tipos y también que si la temperatura correcta, también es un mundillo a explorar. Sí, desde luego el mundo del té. Antes era muy desconocido en España y solo habían las típicas bolsitas de Ornimans o de Twinnings, que son un poco de más calidad. Pero poco a poco se ha ido imponiendo esta cultura de la salud y del té. Y ahora tenemos cientos, miles de referencias. No todas las ciudades tienen una tetería, como la que hay aquí en Gracia, que de hecho en Barcelona mínimo hay tres o cuatro que tienen este tipo de carta. Pero yo creo que se irá imponiendo cada vez más el té como complemento al café. Y quizás te puedes tomar un café por la mañana para animarte, para tener un poco de energía. Pero luego al final del mediodía o por la tarde es muy adecuado tomar una taza de té con una buena conversación como la que estamos teniendo ahora. Francesc, más adelante hablaremos de cómo acabaste convirtiéndote en traductor de libros en alemán, como este sobre el Roibos que hemos comentado. Pero ahora quiero que nos vayamos atrás en el tiempo, unos cuantos años. Y tú, Francesc, naces en Barcelona en el año 1968. Y tengo entendido que en el colegio y sobre todo en el instituto no eras muy buen estudiante. De hecho, repetiste segundo debut. Y quería preguntarte que por qué se te atragantaron tanto los estudios en tu adolescencia. Porque era un niño como muy solitario y muy medicabundo, que se diría, ¿no? Que estaba siempre en la fila de atrás y que le pasaban las clases, ¿no? El 90% de la clase pasaba sin que yo me hubiera enterado de nada. Era siempre ensoñaciones y mi fantasía. Y no era un chico tampoco que se comunicara mucho con nadie. Con lo cual, el rendimiento era muy bajo. Y cuando venía la hora de hacer exámenes, pues siempre suspendía 4 o 5 asignaturas por trimestre. Los profesores llamaban a mis padres para indicarle que yo no lo estaba haciendo bien y que tenía que apretar y tal. Entonces, yo fui muy mal estudiante, te diría, hasta los 21 o 22 años, donde hice un clic. Y eso se debía a que estaba desconectado del mundo y de la atención y de las cosas que sucedían en el aula. Si no me equivoco, fue durante esa época, cuando estabas en el instituto, en el ALMI, que hoy ya no existe, cuando tú empiezas a escribir por primera vez. Y quería preguntarte que qué fue lo primero que escribiste y, sobre todo, que qué fue lo que te llevó a empezar a escribir a una edad, cuando estás en el instituto, que lo único que le suele preocupar a la mayoría de chavales es salir con los amigos, ligar hoy en día los videojuegos, el móvil y esas cosas. Sí. Antes de la Academia ALMI sí que había escrito cosas, pero para mí, ¿no? No para compartir. En una máquina de escribir que tenía mi abuelo, pues me gustaba escribir cuentos, hacía thrillers de dos páginas, que no sé cómo lo lograba hacer, que en tan poco espacio sucediera toda una película tipo James Bond, pues yo hacía eso de pequeño. Pero fue durante mi época en bachillerato en la Academia ALMI, y en aquella época escuchaba mucho una radio alternativa que se llamaba Radio Pica, que era una radio de Gracia, del barrio Gracia, pero que era una radio al mismo tiempo pirata, que se decía que emitía desde un barco, no tenían permiso de ayuntamiento, pero la escuchaba muchísima gente. Era la radio que escuchaba la gente de la New Wave, los New Romantics, los punks, los afterpunks, los anarquistas, todo el mundo escuchaba esto. Y había un programa de relatos en el cual una locutora que a mí me gustaba mucho, que se llamaba Stigmata, pues leía cada semana uno o dos relatos, y además con una voz muy bella y mezclado con músicas y con muy buena producción. Y yo empecé a mandar cuentos a ese programa, y dos o tres me los leyeron, y de hecho hubo uno que se llamaba Trilogía de un Demente, que ante peticiones del público lo retransmitieron dos y tres y cuatro veces. Con lo cual yo ahí podría haber tenido una señal de que ahí había un ikigai, de que había algo que yo podía hacer en la vida, pero no, lo vi como un regalo del destino, como algo que había sucedido de manera fortuita, y no le di más importancia. Esa fue la primera vez que yo escribí para un público, para entendernos. Justamente te iba a preguntar por eso, ¿no? Porque por lo que nos cuentas, ese relato fue un exitazo, ¿no? A pesar de ser un escritor novel, y además de escribir, cuando eras niño te atraía mucho la música, hasta el punto de que en tus ratos libres te dedicabas a sacar canciones de oído para tocarlas en la melódica, que entiendo que en aquella época en vez de aprender la flauta aprendíais la melódica, que para quien no sepa lo que es, es como un organillo que tiene un tubo, y soplas por el tubo y vas tocando el órgano. Es como un piano de viento, si tiene un tubo, tú lo vas soplando, suena medio camino entre la armónica y el acordeón, y tiene las teclas del piano, pero suena solo cuando tú estás soplando. Sí, yo lo he visto porque tengo un amigo que tiene una y se la trajo a mi cumpleaños porque le gusta tocarlo cuando sale por ahí de cachandeo. Entonces, me gustaba... Mira, aquí hay una melódica. Ah, mira, la tienes ahí a mano. Se escucha, se escucha. Pues, ¿te gustaba la música? ¿Habías tenido este éxito con el tema de la escritura? Que lo que tú dices es una gran señal, ¿no? El que por primera vez a una persona que manda un cuento, ese cuento, por petición de la audiencia, lo repitan tres o cuatro veces, que quiere indicar que es bueno, que a la gente le ha gustado mucho, ¿no? Sin embargo, a pesar de que la música se te daba bien, la escritura se te daban bien, te gustaban, de pronto llega un día que, poco después de descubrirlas, dejas ambas cosas. Es como si, de pronto, un día renunciases a crear. Y quiero preguntarte, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué hiciste eso? Bueno, yo dejé de escribir, pero sí que es verdad que seguí con la música, ¿no? Entonces, monté una pequeña banda con unos amigos de bachillerato, que no llegamos a actuar nunca, pero ensayábamos y grabamos un cassette. Y luego, ya fue hacia los 18, 19 años, que empecé a aprender el piano, y compré un piano a plazos, y ahí sí que empecé a componer mucho más. Y yo iba grabando trocitos de lo que parecía música de películas, y lo iba poniendo en cassettes, y los guardaba en una caja de zapatos. Entonces, ahí habían como muchos fragmentos de posibles sinfonías, canciones, temas, etc. Entonces, estuve dedicado a la música, y yo diría que escribir entre los 17 y los 27, hubo 10 años en los que no escribí nada, fuera de quizás algún diario de viaje, si me iba a algún lado, pero no con la intención de terminar un libro, ni nada parecido. ¿Por qué dejaste de escribir? Es decir, después de este éxito de tu primer relato, porque... Yo no pensaba que fuera escritor. Yo pensaba que aquello que había escrito, pues bueno, era algo que era como una parte de mi intimidad, algo existencial del momento, que yo quería hacer para la radio, pero nunca pensé que yo sería un escritor, que publicaría, que la gente me leería. O sea, mis proyecciones sobre el futuro estaban muy lejos de eso, porque tampoco era un gran lector. Entonces, no me imaginaba que mi papel en la vida sería este. A pesar de no ser un buen estudiante, consigues aprobar COU a duras penas y terminar el instituto y entras a la Universidad Autónoma de Barcelona a estudiar periodismo. ¿Por qué elegiste esa carrera? Si, digamos, tú no te sentías escritor... Pues no, porque se me daba bien escribir, me gustaba viajar y me gusta, era curioso, yo pensé que esas eran las cualidades que tenía que tener un periodista. Yo tenía una visión romántica del periodismo fruto de muchos años leyendo Las aventuras de Tintín. Entonces yo pensé, ser periodista tiene que ser algo así. Pues para mí, mi visión de periodista era el corresponsal de guerra, el investigador... Y luego, cuando llegué a la facultad, descubrí que era como una repetición, otra vez el bachillerato, era muy genérico todo. Volvíamos a hacer castellano, catalán, historia, esto, lo otro, y solo había una... El primer curso había una sola asignatura en la que se redactaba algo. Con lo cual, tuve la impresión de estar perdiendo el tiempo sumado a un amor platónico que yo tenía en la facultad y que no me gustaba verla allí. Provocó que, después de un semestre, dejé de ir a la universidad, dejé de perder el curso. También estaba trabajando en una taberna del barrio gótico de Barcelona que no casaba muy bien los horarios con los horarios de la facultad de periodismo y, con lo cual, pues, solo estuve tres meses en esa facultad. Quiero preguntarte por tu trabajo en este bar, que es una parte importante de tu vida. Y tú empezaste a trabajar en este bar, pues, por un lado, para ganar dinero, para cubrir tus gastos, pero, sobre todo, para ganar dinero, para poder viajar, que era algo que, en esa época, ya se había convertido, pues, prácticamente en tu propósito vital desde que hiciste tu primer viaje, que fue a París, creo que a los 17 años. ¿Por qué tenías esa necesidad tan grande de viajar? No sé, quizás fue algo contagio de mi padre. Mi padre era un hombre muy silencioso y muy misterioso, pero que viajaba mucho en solitario. Cuando hacía vacaciones, no la solía hacer con nosotros, sino que él se iba a algún sitio y nosotros nos íbamos con mi madre, pues, a Mallorca o donde fuera. Y mi padre hacía viajes por entonces el Este Comunista de Europa. Nunca sabíamos muy bien a dónde iba. Entonces, recuerdo que el primer libro que me regaló mi padre y que me hizo losión era un Atlas. Y yo ese Atlas lo miraba todas las noches y tenía como la fijación de saber cómo se vivirían lugares muy remotos. Miraba mucho tiempo mapas de Australia, de diferentes islas, con nombres de pueblos. Entonces, en aquella época no había internet. Entonces, lo que se activaba ahí era la imaginación. Como mucho, podías ir a una enciclopedia y buscar un artículo sobre ese lugar. Entonces, ya desde muy pequeño soñé con viajar. Y luego, de adolescente, a partir de aquel primer viaje a París, que fue como iniciático, descubrí que viajar era una manera brutal de olvidar tu propia historia. Que en el momento en que tú te plantas una nueva ciudad, allí eres como Mr. Nobody. Ayer estaba viendo la película de Jared Leto. Alguien que no ha tomado decisiones en su vida y que tiene derecho como a empezar de cero y crearse un personaje. Entonces, eso es lo que desde yo te diría desde los 17 hasta los 27 me llevó a viajar brutalmente. Solo trabajaba para eso y de hecho mi empleo como camarero en una taberna bohemia del barrio gótico era con este fin para poder seguir viajando. Entonces, digamos que te gustaba escapar de esa vida de Barcelona. ¿No estabas contento con la persona, el francés, que eras en Barcelona? No me gustaba Barcelona porque no me gustaba la vida que yo había tenido allí. Entonces, es inevitable a veces relacionar lugares con vivencias y con recuerdos. Entonces, como mi infancia y mi adolescencia habían sido más bien mosquias, habían estado marcadas por la frustración, por cosas desagradables también, por la tristeza, por la depresión, por la ansiedad, por el desamor, pues el hecho de alejarme de Barcelona pues me daba un sentimiento de libertad y además siempre al viajar conocías a otras personas, te sentías como reinventándote a ti mismo y eso es lo que provocaba que yo quisiera huir de la ciudad. Sí, además esas nuevas personas que te conocen no saben nada de tu pasado, no es como el que te conoce de toda la vida, ¿no? que ya puedes improvisar y puedes empezar a comportarte de una manera totalmente distinta. Nos has contado entonces que periodismo no funcionó muy bien, no hizo clic, que a los tres meses lo dejas y ese año pues te dedicas a trabajar en este bar bohemio y a viajar y también ese creo que fue el año en el que aprendes a tocar el piano, que luego te preguntaré sobre el tema de la música. Y estás así hasta que termina el curso y cuando empieza el siguiente año académico vuelves a la universidad pero en esta ocasión cambias de carrera y te matriculas en filología inglesa. ¿Por qué te dio por ahí por saltar a filología? Vi que el periodismo no sería útil para mí y pensé mira, dentro de todo lo que se puede hacer había estado inscrito en psicología antes que periodismo que habría sido la carrera que más me habría servido al final. Pero por lo que sea entré en periodismo y luego pensé bueno como me gustaba viajar y los idiomas los practicaba más o menos y el inglés lo llevaba semi bien tenía el proficiency hecho anteriormente decidí pues que estudiaría eso y que al menos pues podría ser profesor de idiomas y fui a la facultad de filología pero aún no era buen alumno entonces me encontré con clases de 100, 120 personas casi todo mujeres 2, 3 chicos y 117 chicas con unas clases aburridísimas de 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 sintaxis de fonética de historia del inglés literatura antigua entonces igual no sé de 10 clases que hacías había una o dos que a mí me motivaban pero el resto me aburría soberanamente aprobé pocas asignaturas fui aprobando un poco lo que pude y además lo fui combinando con el trabajo y con los viajes con lo cual llegué a hacer pues dos o tres cursos de filología inglesa igual en cinco años y luego finalmente cambié a la universidad de Barcelona a filología alemana que me convalidaron el primer ciclo y ya terminé la carrera en alemán que ahí sí que estaba motivado y fue bien eso justamente te quiero preguntar por eso por el alemán porque curiosamente descubres el alemán en filología inglesa que al parecer había una asignatura por ahí separada de alemán era una asignatura obligatoria que era la asignatura maldita de todo el mundo porque inglés todo el mundo sabía y en alemán te obligaban a hacer tres cursos de alemán como parte del programa académico que en esos tres cursos había que dominar totalmente el idioma y la gente no lo había hecho jamás entonces suspendía el 90% de los alumnos era el gran coco de todo el mundo además había una profesora que se llama Ana Rosé que era como un sargento era una persona muy muy dura muy implacable iba a un ritmo muy rápido era muy exigente y ahí tuve la suerte o la desgracia de que ya el primer día ella me sacó al estrado y me hizo de sparring para una conversación en alemán yo me había yo en previsión a los problemas que pudiera haber yo ya me había apuntado en la escuela oficial de idiomas a hacer alemán con lo cual tenía cierta ventaja entonces yo sería le di buenas respuestas entonces pensé puede ser que te saquen más veces entonces empecé a dirigir toda esa energía malgastada que había tenido hasta entonces de no sé pensamientos negativos concéntricos obsesivos miedos no sé negatividad en general pesimismo a dirigirlo solo al estudio del alemán entonces durante un par de horas al día o más me hacía listas de verbos de sustantivos de los plurales irregulares de los géneros de las discriminaciones entonces me pasaba el día estudiando con con un sistema muy férreo que si me equivocaba pues retrocedía como cinco o seis posiciones en lo que estaba memorizando y acabé sacando matrícula de honor en alemán en todos los lugares entonces fue la primera vez en que mis fuerzas se canalizaron en un solo objetivo y vi que además de ser un mal estudiante podía hacer algo realmente bueno e imagino que esos buenos resultados también hacían que a ti te gustase el idioma y que lo disfrutase y que empezase a cogerle cariño lo que me gustaba en alemán era que era algo nuevo el inglés yo lo había aprendido desde la escuela como todo el mundo desde los seis años y llevabas como 15 años aprendiendo inglés y estabas ya aburrido de los frases al ver de cosas mil veces repetidas y mal aprendidas a veces entonces no era una novedad ni era un reto para mí ni tenía ni tengo un buen acento en inglés que no lo he tenido nunca pero el alemán era como una lengua misteriosa que yo aprendía de cero que tenía declinaciones cosa que yo nunca había visto que podías componer palabras que había palabras muy largas pues eso me fascinó era como entrar en un nuevo mundo y entré con buen pie estudiando en dos sitios a la vez y con muchas horas de estudio y empecé a leer libros y ir al cine a ver películas alemanas entonces me sumergí totalmente en ese mundo entonces estaba fascinado por todo lo que tenía que ver con el alemán en verano me iba de intercambio al sur de Alemania a una ciudad de Baviera que luego me mandaban a casa a alumnos de ese lugar entonces empecé a tener muchos amigos de allí a ver muchas películas y a leer libros de esta cultura entonces el alemán se convirtió en mi mundo entonces nos has contado que estás eso varios años en filología inglesa de ahí das el salto a filología alemana durante esos años pues sigues viajando siempre que tienes la oportunidad en esta ocasión digamos que sí que vas avanzando dentro de la universidad e incluso tengo entendido que te apuntas a un curso de traducción pensando que pues en el futuro te podría ayudar que luego veremos que sí en el futuro sí que te va a acabar ayudando y además de eso en uno de tus viajes te enamoras de una chica de Barcelona que se acaba convirtiendo en tu primera novia seria así que por primera vez parece que todo marcha bien en tu vida parece que por fin has logrado encauzar tu vida profesional en este caso de estudiante y también tu vida personal ¿estás feliz con tu novia? ¿eres bueno en el alemán? bueno en ese momento digamos que mi vida era yo era mucho de apuntarme a campos de cooperación a campos de trabajo a ONGs a fundaciones entonces en un campo de estos en Alemania en el norte en Hamburgo una chica de Barcelona que iba pues luego seguimos el viaje hacia Berlín y nos acabamos haciendo novios que fue algo que duró tres o cuatro años y si en ese momento todo estaba bien yo iba a la universidad trabajaba un poco luego los dos nos pusimos a trabajar en una pizzería ella de telefonista y yo repartía pizzas en moto pero aquí volvía a salir siempre el francés viajero y ya me enfocaba ese dinero que estábamos ganando en la pizzería ahorrarlo para poder dar la vuelta al mundo y empezar a viajar y tomar como mínimo un año sabático a tener aventuras y a tener experiencias porque mi idea era vivir al menos un año de viaje y entonces en principio ella me quería seguir también pero ella estaba a mitad de carrera y no tenía los sueños locos viajeros que yo tenía con lo cual cuando llegó el momento de hacer ese viaje pues ella terminó su carrera que era psicología y yo ahí empieza otra fase de mi vida más rocambolesca si cabe porque yo tenía todos los papeles para trabajar un año en Estados Unidos en una granja de handicapped people de gente con discapacidades no me dan los papeles para poder inmigrar como voluntario y poder hacer eso y termino trabajando en campos de refugiados en plena guerra de los marcanes y eso ya es otra parte de mi vida para entender ahora te preguntaré por eso pero primero te quiero preguntar por esta decisión de tomarte el año sabático un año sabático que podía ser 4, 5 o 10 yo lo que quería era soltar amarras de una vez y descubrir qué sucede cuando sales de viaje ya sin fecha de vuelta improvisar ir a un lugar trabajar un poco conocer gente normalmente cuando ya te pones en movimiento los viajeros se ayudan entre sí o los cooperantes te dicen mira en tal otro sitio hay este proyecto saltas al otro lugar entonces quería enlazar este tipo de aventuras y eso implicaba pues dejar la carrera nuevamente a la mitad aunque me iba muy bien la carrera o sea tenía muy buenas notas y podía acabarla pero los últimos dos años igual se alargaron cinco o seis por todas estas aventuras entonces yo lo que quería era la experiencia de viajar libremente y de decidir día a día dónde quiero estar y a dónde voy según la gente que conozca según los diferentes proyectos y y eso finalmente acabó en una cosa totalmente distinta que fue este trabajo para el ACNUR en los campos de refugiados te ofrecen irte al sur de Croacia que en ese momento estaba en medio de una guerra porque estaba ocupada en la Caraina que es una parte de Croacia entonces se estaba librando una guerra en Bosnia y otra en Croacia entonces me ofrecen ir a los campos de refugiados porque faltaban voluntarios para trabajar en los kindergarten donde habían niños bosnios entonces yo fui muy poco convencido porque en aquel momento estaba viendo por televisión en las noticias pues imágenes de la guerra y todo lo que veías eran bombardeos ciudades destruidas tiroteos desaparecidos pensé cómo vas a ir ahí además el papel que me dio la ONG en las oficinas de Barcelona para ir ahí era una fotocopia de ACNUR que casi no se leía nada yo pensaba es que cuando llegue a la frontera y vean este papel me van a echar para atrás o me van a detener pero bueno el caso es que acabé yendo porque los Estados Unidos no salió me fui en tren entonces cuando el tren llegó a la frontera entre Italia y la ex Yugoslavia yo era la única persona de todo el vagón y de hecho recuerdo muy bien el paso de Sejena que subió la policía que era la la policía no sé si era la Chlovena en ese momento y se quedaron muy sorprendidos de que yo estaba ahí les enseñé el papel les enseñé mi pasaporte y me miraron con cara de incredulidad y luego dos o tres horas después llegué a Zagreb en medio del invierno de una nevada y recuerdo que salir de la estación y ver las tropas desfilando por todas partes soldados por aquí soldados por allá tomé un taxi me fui a la casa donde tenían la sede la fundación que organizaba estos campos de refugiados me dieron allí una cama y al día siguiente pues me subí en un barco donde estaba lleno de soldados en dirección al sur de Croacia habiendo bombardeos en la orilla entonces bueno esa fue ese fue el inicio de esta nueva parte de mi vida que luego tendría muchas réplicas y ramificaciones todo esto y tú cuando estás bueno en primer lugar cómo aceptaste cuando te dijeron oye que tenemos esto lo de Estados Unidos no ha salido pero tenemos esto de irte a Croacia que está en medio de una guerra tú por qué por qué aceptas por qué por dos cosas primero porque soy complaciente de naturaleza entonces pensé si dicen que me necesitan allí es que realmente no tienen nadie y si no hay nadie para trabajar con estos niños es que tienes que ir o sea lo vi como una misión que me habían asignado una misión y después porque nunca he sido una persona cobarde en estas cosas y luego cuando estuve en medio del meollo tuve menos miedo que nunca o sea sí sí que es verdad que cuando estaba en el barco este pensaba ahora va a venir un pepinazo aquí y nos vamos a hundir todos y aquí se acaba tu historia pero una vez estás allí y cuando ya llegué a mi destino donde trabajaba por las mañanas y unas horas por la tarde y conocías a soldados que venían y sabías que el frente estaba muy cerca y que pasaban cosas muy cerca de allí el miedo lo pierdes totalmente porque ves que la gente que está en esa situación tampoco tiene miedo y una persona que conocí que llevaba camiones a Sarajevo en un momento en el que en el que estaba la ciudad totalmente sitiada por los francotiradores y que para llegar a un camión tenías que pasar por una veintena de kilómetros que te disparaban de todas partes él me dijo tú solo piensa que si no hay una bala que lleve tu nombre a ti no te pasará nada y si hay una bala que lleva tu nombre pues es que estabas predestinado a morir entonces yo ahí perdí cualquier miedo a una situación de este tipo porque vi la normalidad con la que se vivía todo esto y con la que se sobrevivían estas situaciones o sea que en una guerra las ciudades siguen funcionando la gente sigue yendo a comprar pan caminando por la calle en la guerra los bares están llenos o sea eso te sorprendería y yo nunca he visto tantas fiestas y tanta juerga y tanta guitarra y tanta gente cantando como en la taberna del pueblo donde yo estaba destinado por las noches o sea hay como un sentimiento de carpe diem absoluto igual hay gente soldados jóvenes que han venido unos días de permiso y que luego se vuelven a ir gente del pueblo algún refugiado que tiene algún dinero y también va o que la invitan y el sentimiento de conexión con la vida es absoluto o sea no tiene nada que ver con lo que imaginamos de gente escondida lógicamente cuando hay un bombardeo hay refugios antiaéreos y todo esto pero el día a día es de una vitalidad asombrosa a mí me me llamó mucho la atención de hasta qué punto el ser humano se aferra a la normalidad en cualquier situación ¿se te contagió a ti ese sentimiento de conexión con la vida? yo estaba de coña o sea además trabajaba en algo que me gustaba aunque las clases que me habían dado de ser vocroata era muy básico pero trabajaba con niños hacíamos cursos artísticas hacíamos talleres luego conocí a los otros cooperantes conocí gente del pueblo entonces era feliz allí luego terminó eso fue una época que terminó regresé a Barcelona y luego ya me vino la prestación social sustitutoria que al tener esa experiencia ya en campos de refugiados me mandaron por un periodo mucho más largo a Eslovenia a trabajar en otro campo de refugiados y ahí hice la mini para entender ¿y cómo fue esa experiencia en el segundo campo de refugiados? mucho peor porque yo estaba psicológicamente más débil en el momento en que yo fui a Croacia me sentía en plenitud de ilusión energía no sé y quizás porque era algo más institucionalizado éramos un grupo de seis personas con un jefe teníamos un sueldo de soldado de no sé si eran el equivalente a 20 euros al mes y un horario muy estricto y además a diferencia de la isla donde yo había trabajado donde los refugiados estaban fuera pasaban por la playa allí los tenían a todos encerrados era un pueblo de montaña y una antigua caserna del ejército yugoslavo vivíamos 600 personas hacinados también nosotros o sea habían en una misma habitación cinco familias viviendo y los seis cooperantes que nos mandaba la universidad autónoma concretamente más el jefe pues estábamos en una habitación de 10 metros cuadrados con literas y era como muy deprimente el ambiente allí todo lo que sucedía las mujeres se atacaban entre ellas si había alguna que tenía dinero porque algún familiar había ido a trabajar a Alemania y le enviaba pues sufría las envidias de las otras y le decían tu hermana se prostituye cosas de estas muy feas y también cualquier actividad que organizábamos funcionaba al principio pero luego empezaba a decaer y por ejemplo intentamos hacer clases de idiomas y el primer día habían 50 personas para adultos el segundo habían 5 el tercero una persona y el cuarto nadie entonces todo eso fue creando un desánimo en mí y en todo el mundo y al final nos acabamos contagiando de esa negatividad y de ese sentimiento fatalista que había en ese campo de refugiados y ahí reconozco que lo pasé mal tuve momentos muy flojos psicológicamente que tampoco es que deseaba que deseaba estar en ningún otro sitio pero empecé a tener crisis de ansiedad y fue un momento complicado de habilidad estás varios meses haciendo esta prestación social sustitutoria y con 27 años creo que es cuando terminas y decides ya pues retomar tu vida de estudiante que habías dejado un poco en stand-by y retomar esos estudios de filología alemana y además lo haces con una beca que te dan para ir a estudiar a la universidad de Munster me fui a la universidad de Munster ahí estuve un semestre haciendo asignaturas sobre Kafka sobre todo que tenía como dos o tres y allí conocí a quien sería mi pareja durante 11 o 12 años y la madre de mi hijo y mi mejor amiga entonces y mi mejor amiga ahora y sí después de estos seis meses en Alemania al regresar ya empecé a vivir por mi cuenta primero en el muy cerca de Santa María del Mar donde se hizo lo de la Catedral del Mar luego en el Barrio de Gracia ya empieza una época en la que yo vivo por mí mismo tengo gatos trabajo de profesor de idiomas en diferentes sitios entonces es una parte también empiezo con la vida bohemia de organizar conciertos lecturas de poesía performances y todo este tipo de cosas los domingos por la tarde que es algo que he seguido haciendo toda la vida y ahí empieza digamos mi fase de no estudiante ya en el mundo laboral artístico buscarse la vida y aún no tenía el el gusanito de la escritura así que iba escribiendo diarios de viaje pero aquí aún no ha empezado la fase ni de traductor ni de editor ni de escritor cuéntame un poco más sobre estos conciertos recitales de poesía y demás que organizabas porque creo que los organizabas en tu casa es decir que metías un montón de gente imagino que muchos desconocidos en tu casa y la gente los llamaba hueveras ¿por qué este nombre? porque en la primera casa que tenía solo cabían 12 eran un lugar muy pequeño entonces solo cabía una docena de huevos entonces se llamaba la huevera qué bueno entonces cabían 12 espectadores entonces se hacían diferentes espectáculos ¿no? por ejemplo se hacía una presentación de un libro de poesía pero había alguien que tocaba el piano y recitaba o se organizaba la noche de Alan Poe entonces había un actor que sabía varios fragmentos y que además se iban apagando las luces y el actor iba desapareciendo y reaparecía dentro de armarios con una vela entonces era una verdadera obra de teatro otro tipo de cosas ¿no? conciertos a veces entonces yo empecé a hacer las hueveras quizás quizás por la decepción que había sido para mí la llegada a la universidad yo siempre pensé por las películas que la universidad era un lugar de creatividad donde te encontrarías con gente que monta bandas de música clubs de lectura no sé exposiciones y me encontré con un ambiente muy gris de gente que ni siquiera eran lectores gente que solo querían pasar exámenes leían lo que era obligatorio para asignatura y punto mentalidades totalmente funcionales o funcionariales o como le queramos llamar entonces yo echaba de menos ese ambiente bohemio artístico y fue después de leer la novela del mago de John Foulx yo siempre digo que es la novela que más me ha influido en mi vida donde la tesis que yo saqué de ese libro que es mi favorito es que si no te gusta la realidad donde tú vives vas a tener que crear una realidad paralela donde sí puedas vivir entonces yo pensé a ver cuál es el tipo de vida y el tipo de ambiente y el tipo de cosas que me gustaría experimentar entonces le di forma mentalmente y pensé pues vamos a organizarlo entonces cada semana había como mínimo un día a veces eran dos y tres días en los que yo hacía que sucedieran cosas mágicas implicaba artistas implicaba músicos traía gente preparaba sorpresas hacíamos este tipo de cosas entonces además de pasarlo bien se fue creando todo un ambiente alrededor de todo esto un ambiente de 20, 30, 40, 50 personas que participaba entonces se fue creando como una escena underground que te llevaban luego a otros sitios y a bares que eran alternativos y secretos y a casas de otra gente entonces así fue como yo me metí más en el mundo de la bohemia barcelonesa sigues organizando estas hueveras ahora hago igual una al mes pero ya no es para 12 ya la hacemos para 40, 50 personas y si si incluso en mi casa he llegado a organizar un festival donde han tocado 5 y 6 bandas a veces sin batería pero con equipo de sonido y con todo lo sigo haciendo ahora una vez al mes y también estoy organizando una vez al mes unas conferencias de cine que da un profesor de la SCAC que prepara un monográfico cada mes por ejemplo el último día fue el sexo en el cine porque hay escenas que son creíbles necesarias y argumentales y hay otras que no tienen ninguna necesidad pues se organiza esto y es como una ponencia entonces viene gente y luego toman pizza y beben vino y conversan y se crea este ambiente un poco como de película de Woody Allen de los buenos tiempos ¿de dónde sacabas a los artistas esto? ¿será gente que tú conocías? Sí, unos te traen a otros porque además yo cobraba una entrada que al principio era de 5 euros entonces todo el dinero que se recogía se lo dabas al artista entonces para un artista que está naciendo y que está buscando su lugar en el mundo cobrar 50-60 euros es fantástico entonces este te recomendaba a otros luego yo también tuve banda mucho tiempo tuve banda 8 años tocaba en sitios entonces al final te metes en un ambiente de artisteo donde te llevan a muchos sitios y tú también organizas muchas cosas pero otros esto de las hueveras creo que empieza pues eso a tus 28-29 por ahí cerca de los 30 y digamos que de nuevo es otra etapa dulce de tu vida ¿no? pues nos has contado que ya la carrera una etapa de mucho desmadre sí, sí dulce la carrera la termino 11 años después de haber empezado entonces en esa época era profesor de idiomas en muchos sitios y quizás coincidió con las hueveras con que hice el máster de edición para ser editor y ahí ya me empiezan a dar mucho trabajo de traducción porque habían muy pocos traductores de alemán entonces me daban muchos libros de alemán para traducir y del inglés y los libros que me llegan son todos del mundo del desarrollo personal la espiritualidad la psicología el orientalismo entonces ya me meto en ese mundo como traductor que es un trabajo muy duro pero que tenía muchas ventajas en el sentido que lo podías hacer desde cualquier parte que si trabajabas lo suficiente ganabas bastante dinero porque traducir un libro quizás eran no sé 1800 euros que para esa época para mí era mucho y básicamente pues de noche montaba estos shows o me iba a conciertos o estaba aquí allá y durante todo el día pues estaba tecleando las traducciones de estos libros hasta que la editorial que me daba más trabajo que el jefe acabó siendo un gran amigo mío y como un padre espiritual que aún lo es un día me dice oye nos encanta como traduces tu estilo estamos ampliando las colecciones que hacemos quieres venir para ser editor y así llevar algunas colecciones y encargarte de cosas y yo ahí acepté y ahí vino una época muy brillante a nivel de descubrimientos y a nivel de aprendizaje y muy oscura a nivel anímico en la que yo trabajé de editor y en la que yo me convencí de que editar libros descubrir autores nuevas tendencias era lo más importante del mundo y en esa época yo siempre dormía con un manuscrito al lado de la mesita de noche para leer antes de dormir algo que yo estaba corrigiendo y ahí entré en otra etapa quiero preguntarte un poco por esta primera etapa de traductor un poco más en profundidad porque dices que eso que un día te surge la oportunidad de entrar en el mundo editorial como traductor pero ¿cómo llegó esa oportunidad? ¿cuál fue? a ver porque tenía la carrera de filología alemana que eso aunque no es la carrera de traducción sí que te da un cierto estatus para que crean que puedes traducir y porque hay muy poca gente que traduce el alemán y estaban llegando en aquel momento muchos libros de Alemania de este tipo de temas New Age a veces entonces la madre de mi novia que trabajaba en el Goethe Institut como en la administración ella vio un anuncio de una editorial que creo que era RBA que buscaba traductores del alemán y del inglés entonces yo me presenté entre medio yo ya había hecho un cursillo de traducción y aprobé el test me hicieron traducir tres o cuatro páginas y me dijeron ok, vas a empezar con este y creo que el primer libro que traduje fue un libro de magia más brasileña se llamaba Sarabá curso de magia brasileña lo traduje les gustó me dieron otro que creo que se llamaba La sabiduría de la depresión luego vino un tercero un cuarto otra editorial empezó a darme trabajos y entonces empecé aquí a trabajar de traductor full time trabajaba 10, 11, 12 horas al día delante del ordenador haciendo todo esto cuéntame un poco más sobre el oficio de traductor has dicho antes que es muy duro pero explícanos un poco cómo es el proceso de traducir un libro tú coges y vas traduciendo tal cual tienes que saber escribir bien cosas que he descubierto y que son un aviso para navegantes porque yo luego como editor he visto traducciones que no podíamos publicar que se tuvieron que encargar de nuevo ¿por qué? porque para ser traductor has de ser escritor aunque te parezca difícil es así porque tú tomas un texto del alemán o del inglés y eso hay que verterlo en un idioma totalmente distinto o sea es como si lo escribieras de nuevo si tú no sabes escribir y hay mucha gente que tiene mucha cultura o tiene conocimiento o tiene léxico pero no sabes estructurar frases y el ritmo y combinar las cortas con las largas y encontrar una manera agradable de narrar eso no funciona ni para atrás por mucho alemán o mucho inglés que sepas entonces yo me he encontrado con muchas traducciones o literales o que chirriaban por todas partes entonces lo primero que tienes que tener para ser traductor es facilidad para redactar si tú eres quien es como espíritu de periodista y puedes escribir rápido y de manera fluida y agradable vas a ser un buen traductor aunque tu dominio de la lengua no sea absoluto lo que se trata es de saber escribir entonces yo descubrí que para mí era fácil imaginar la equivalencia de todo eso porque me metía en el contenido del texto no lo traducía exactamente igual y iba encontrando como un estilo propio que era muy dibujado divulgativo y que era lo que gustaban los editoros entonces el trabajo del editor del traductor es duro porque necesitas una concentración absoluta durante muchas horas al día para poder cumplir con los plazos normalmente cuando te dan un plazo para traducir un libro tú lo calculas por horas porque el traductor lo que hace es miras el libro cuánto vas a traducir por hora y cuánto vas a tardar y normalmente llegas a la conclusión de que trabajando ocho o diez horas al día vas a necesitar todo un mes que quizás es lo que te han dado si hay algún día que te tienes que ir a algún sitio a una boda a un cumpleaños ya te faltan cuatro horas entonces al día siguiente hay que hacer doce o catorce con lo cual te pasas muchísimo tiempo encerrado con una tensión grande y luego cuando llegas a llega el día de la entrega estás totalmente agotado y te suelen dar uno o dos más para que sigas lo cual te da satisfacción de que confían en ti pero no sales nunca de la rueda yo recuerdo luego como editor recibir el trabajo de traductores que teníamos algunos muy buenos y que cuando venía el traductor después de un mes y medio de encierro parecía un vampiro que salía de la cripta era alguien totalmente pálido que no había visto la luz del sol y que tú le felicitabas y le dabas el nuevo libro y charlabas con él y te dabas un café y sabías positivamente que esa persona no había salido de su encierro el último mes con lo cual era una pasión porque me gustaba escribir me gustaban esos temas me gustaba el alemán me gustaba el inglés incluso pero había que trabajar muchísimo para tener un sueldo normal para entendernos ¿Dónde habías aprendido tú a escribir también con esa fluidez o era algo natural que tú siempre habías tenido? A ver yo había escrito mucho de niño con esa máquina de escribir de mi abuelo luego había escrito en la época de Radio Cuentos pero luego tenía una carpeta que se llama Pulsaciones que aún la tengo donde yo escribía donde tenía cientos de páginas de cosas que yo había escrito no sé durante mis crisis existenciales cuando estaba enamorado de chicas cartas que había escrito escribí muchísimas cartas en mi época de viajero tenía amigos que vivían en otros sitios entonces cada semana nos intercambiábamos cartas entonces igual cada día escribía el sitio ocho folios pues una carta a un amigo en Escocio y eso también es práctica cuando me iba de viaje solía hacer un diario con 30 o 40 páginas de lo que me pasaba entonces tenía una práctica habitual de escribir y para mí siempre fue muy fácil incluso cuando iba cuando iba a la escuela que suspendía tantas asignaturas lo que era redacción en castellano siempre terminaba el primero y los profesores o sea tenía fluidez tenía una igual que hay niños que lo que ven con su mente lo pueden trasladar en el dibujo mejor que tú y que yo porque tienen esa visión espacial del buen dibujante para mí escribir como dice un amigo mío es como hacer avioncitos de papel no me supone ningún esfuerzo mental nos has dicho entonces que empezaste como traductor primero de una editorial luego otra editorial te empieza a ofrecer trabajos y los de la segunda editorial llega un punto en el que te dicen oye francés quieres trabajar como editor de mesa con nosotros ese era el nombre del puesto y eso era un cambio de vida muy relevante porque como traductor tú eres freelancer entonces eres un autónomo que paga hoy en día sería el equivalente a 260 euros al mes entonces emites una serie de facturas y tú cobras ese dinero luego hay una declaración en hacienda que te sale positiva negativa lo que sea pero vives solo de tu trabajo o sea que tú no te puedes permitir parar en ningún momento porque nadie te paga las vacaciones incluso si estás si estás enfermo nadie pedía la baja porque enseguida volvían entonces eres alguien que vive al límite y que vive con precariedad y que no tiene ningún tipo de seguridad y ese trabajo editor lo que me ofrecían era sueldo fijo pagas dobles a contrato indefinido con lo cual pude comprar mi primer coche que lo tengo que conducir lo conducía mi mujer financiado entonces de repente podía hacer vida normal la vida que puede hacer cualquier pequeño burgués y eso para mí era como una sorpresa después de tantos años de precariedad viviendo de clases de a domicilio en empresas que vas cobrando 25 orillos de aquí 30 de allá una traducción por aquí otro por ahí tener un sueldo fijo que era un buen sueldo además con esa seguridad de que estás ahí además en un edificio de la zona alta de Barcelona una oficina fabulosa un ordenador Macintosh que era el primero que yo veía en mi vida que eran aquellos que tenían la pantalla de colores la pantalla naranja y verde y azul pero que eran grandes no eran planos aún y trabajando además con un jefe de edición que para mí era mi maestro y mi mejor amigo y el padre que no había tenido yo pensé que había llegado al cielo ya y además haciendo lo que me gustaba que era descubrir autores libros nuevas tendencias y ahí empieza la parte oscura también de la historia cuéntanos un poco más sobre el trabajo de editor porque yo creo que es una palabra que todos escuchamos sabemos que hay editores pero que hace exactamente un editor y en tu caso el título es editor de mesa que nunca lo había escuchado que hace un editor de mesa lo primero que hay que diferenciar es que la palabra editor se usa para dos cosas que no tienen nada que ver una cosa es el editor senior o lo que en inglés se llama publisher ¿vale? que es la persona que elige los libros elige los autores elige las colecciones la persona que va a la feria de Frankfurt a la feria de Londres compra entonces sería quien marca la línea editorial de una colección ¿no? entonces el editor jefe ve la realidad lee los periódicos ve las noticias va sondeando y dice oye habla con el editor de mesa y dice creo que está muy de moda esto de las constelaciones familiares busca a alguien que pueda escribir sobre esto y vamos a ser los primeros en sacar un libro de constelaciones familiares y amor eso es lo que hace el editor jefe ¿no? y además ese editor jefe también lee el Publishers Weekly está muy pendiente de lo que está triunfando en Estados Unidos en otros lugares entonces está muy conectado ¿no? el editor de mesa es el machaca ¿no? es el que recibe las órdenes del editor jefe por ejemplo te dan esa misión ¿no? busca un autor que escriba esto busca un traductor para aquello pero también te encargas de la última revisión de las galeradas de manejar a los colaboradores ¿no? contratas el que hace las portadas el que hace la corrección el que hace la maqueta no hablas con la imprenta pero estás ahí ¿no? y el editor de mesa pues básicamente lo que hace es el trabajo técnico de todo lo que implica un libro desde la llegada del manuscrito hasta que el pdf se va a la imprenta así es que tú como editor te leías te tenías que leer todos los libros que ibais a publicar y le mandabas correcciones o sugerencias al... y cuando no lo leía pasaban cosas tremendas porque a veces el editor no tiene tiempo de leer todo y estás tomando decisiones muy rápidas yo trabajaba de editor de mesa pero pronto tuve también algunas responsabilidades como de director de colección así y en una teníamos mucha necesidad de ampliar títulos y mandar títulos a traducir y aquello que vas mirando lo que te llega lo que viene de las agencias y vi un libro creo que era de programación neurolingústica que era original estaba escrito de una manera distinta y que se vinculaba con el dinero el éxito pero estaba escrito de una manera mucho menos rollo que la mayoría de libros y tenía como un punto mágico entonces habiendo leído 50 páginas le dije al jefe compremos este libro y mandémoslo ya a traducir entonces el libro se traduce y cuando yo estoy mirando ya las galeradas porque eso va a ir en preta me doy cuenta que a mitad del libro el autor dice que ese método se lo ha revelado un alienígena con lo cual si yo me hubiera dado cuenta de eso y hubiera leído el libro hasta el final igual no lo hubiera publicado pero bueno el caso es que el libro salió y creo que se reeditó dos o tres veces y no fue mal que bueno que bueno esta historia oye y por qué crees tú que el jefe de la editorial que un poco te apadrinó se fijó en ti para el puesto de editor porque en ese momento tú eras traductor y estabas haciendo muy buen trabajo como traductor pero hablábamos mucho entonces era un hombre mira es un hombre para que te lo imagines muy parecido a Woody Allen así muy delgadito con gafas muy nervioso muy hablador y no era alguien solo que me daba las traducciones sino que cada vez que yo entregaba una traducción él me recibía en su despacho como una hora y no porque hubiera cosas para hablar sino porque a él le gustaba contar su vida y contar cosas de hecho escribí un libro sobre su vida que se llama Barcelona Blues donde él es el protagonista este hombre y él durante esa hora que nos veíamos una vez al mes me preguntaba por mi vida lo que me gustaba mis viajes lo que yo hacía lo que yo leía las películas que veía él me contaba lo suyo a veces me llevaba en coche hasta mi casa y me seguía contando entonces estableció como una amistad y él vio que yo podía serle útil en todo lo que es captar tendencias ver lo que se está llevando en otras partes del mundo encontrar maneras incluso escribir yo mismo bajo seudónimo obras para las que no encontrábamos autores entonces él vio que yo podía ser una pieza muy versátil para muchas cosas que él tenía en mente en la editorial y por eso en la primera oportunidad que hubo pues fui contratado curiosamente igual que en el pasado el inglés fue lo que te llevó al alemán en este caso fue la edición lo que te lleva a publicar tu primer libro es ese conocimiento tan amplio que tienes en el sector del desarrollo personal por trabajar como editor y traductor que cuando ya llevaba como un año y medio de editor igual habían pasado por mis manos no sé 60 o 70 manuscritos que los había editado me di cuenta de que la mayoría de libros lo que de no ficción lo que se dice en 200 páginas se podría contar en una que hay una idea principal que tú podrías resumir y que el resto es paja ejemplos testimonios ejercicios y tal porque en realidad lo que quiere decir el autor es una cosa que tú podrías resumir en 15-20 líneas entonces se me metió en la cabeza cuando no había aún escrito ningún libro de este tipo cómo sería un libro con 99 capítulos que cada capítulo encerraran la esencia de una de estas disciplinas pues que en una página se resumiera el yoga en otra la meditación en otra las relaciones amorosas entonces creé un libro bueno creé un proyecto de libro para el cual escribí el prólogo y un capítulo de muestra y se lo fui a llevar a mi jefe con un nombre bajo pseudónimo por si él veía oportuno publicar ese libro dentro de nuestras colecciones entonces él lo miró fue una cena curiosa porque él estuvo leyendo los folios que yo le traía antes de darme una respuesta me dijo ¿me permites que vaya al lavabo a lavarme los dientes? pues el que me tiene el lavabo se lavó los dientes primero me criticó el prólogo y me dijo mira este prólogo has de cambiarlo totalmente porque un mago nunca enseña su truco el mago hace el truco pero nunca lo explica como lo ha hecho y aquí explicas todo esto de por qué decidiste hacer 100 capítulos cada uno de una página y los libros que dice no tienes que explicarlo de otra manera como si esto fuera un método darle más misterio al autor dice dicho esto te preparo ya el contrato y me ofreció un contrato que para aquel momento estaba muy bien no sé si era en 3.500 o 4.000 euros para que pudiera ponerme a escribirlo entonces compaginé mi trabajo de editor con este libro que yo iba escribiendo y curiosamente este libro se publicó igual dos años después cuando yo ya no era ni editor allí y se mantuvo 10 años como el más vendido de la editorial o sea cada año se reeditaba 7, 8, 9 veces y llegó a salir no sé con 10 o 12 formatos distintos y con 12 portadas distintas incluso salió con revistas de este tipo psicólogos que había en los kioscos como un libro de estos que se vendía aparte entonces fue un long seller y ese fue el primer libro de este tipo que yo escribí ¿cómo se titulaba el libro? es un libro que no me gusta a mí mucho por eso te lo pregunto porque en las entrevistas siempre dicen es que este libro no estoy muy orgulloso no es que esté mal pero es que es un libro que ahora no recomendaría a nadie es un libro que es demasiado sencillo que es como un resumen para niños de cada cosa además el mundo del desarrollo personal ha crecido mucho desde entonces y los libros se hacen diferentes pero mira se llama 99 maneras de ser feliz ajá y se puede seguir comprando hoy en día en Amazon y todo seguro no creo que esté a ver lo podrías encontrar de segunda mano o de alguna manera lo podrías encontrar sí a pesar de bueno de este primer contrato como como escritor tú a ti en ese momento ni se te pasa por la cabeza digamos el trabajar como escritor sino que sigues centrado en el mundo editorial sigues centrado en el mundo editorial pero sí me he dado cuenta que si quería podía escribir obras bajo el seudónimo que me las pagarían bien y que podía ser como una ayuda que además de mi trabajo editor pues que podía ser redactor también y podía ser concretamente redactor de autoayuda haciendo obras o bien de autoría propia o bien como redactor editorial de esas obras que te pagan un tanto para hacer una recopilación de frases o lo que sea entonces me di cuenta que tenías tenía esa otra posibilidad tenía ese otro brazo que yo podía utilizar pero continúas como editor porque nos contabas antes que te apasionaba hasta el punto de que dormías con un tomo ¿por qué te gustaba tanto? ¿qué es lo que le veía? hostia es una profesión altamente creativa de hecho los editores que tú conocerás y los entrevistas alguna vez no suelen ser gente que quiere cambiar de trabajo son gente que les gusta mucho la profesión les gustan mucho los libros les gusta descubrir autores les gusta ir a ferias es un mundo muy excitante porque lo que se manejan son las tendencias de lo que lee y piensa la humanidad entonces a mí me gustaba un montón pero me empecé a desenganchar de todo esto por el ambiente infernal que había en la oficina entonces si no me hubiera encontrado en esa situación quizás aún hoy sería editor y quizás habría ascendido a editor jefe de algún sello no sé dónde estaría pero habría quizás no habría dedicado buena parte de mi vida a escribir ¿qué pasaba en la oficina que tenía hasta mal ambiente? pasaba lo que pasa en algunas empresas espero que no en la mayoría que había una situación de mobbing constante entre los empleados más antiguos contra los nuevos o sea los que llegábamos nuevos nos veían una amenaza de que podíamos llegar a tener más importancia que los antiguos y yo era la amenaza número uno ¿por qué? porque era el preferido del jefe porque yo conecté inmediatamente con este hombre nos hicimos muy amigos para mí él era el padre que yo nunca había tenido entonces ellos me veían siempre reunido con él y hablando de colecciones hablando de cosas entonces esto les daba una rabia tremenda y pensaban es que este hombre que es mayor el día que se retire este va a ser el nuevo jefe y no me quede y no sé entonces empezaron a hacerme la vida imposible para que yo me marchara de ahí entonces esto pasaba desde dar órdenes a los colaboradores para que no me hablaran ni se acercaran a mi mesa no informarme de nada de lo que pasaba en el plan editorial o yo creaba una colección y el otro la cerraba o un silencio absoluto que había cuando yo estaba allí no sé entonces fue fue como una estrategia de acoso y derribo no fue el único hubieron dos o tres personas más que lo sufrieron pero yo quizás estaba en primera línea y eso pues al cabo de un año de sufrirlo empecé a tener pues episodios de insomnio de desvelarme a las tres y a las cuatro de la madrugada con ataques de angustia no quería ir al trabajo un poco como cuando era pequeño y no quería ir al cole porque me sentía mal ahí me sentía maltratado me sentía no querido ¿no? entonces aunque me gustaba mucho el trabajo con mi jefe se me hacía muy puesta arriba todo esto entonces hubo una casualidad editorial que hizo que finalmente yo presentara la dimisión y ahí pudiera empezar una vida totalmente nueva al principio de forma muy precaria ¿y no hablaste con tu jefe en algún momento? Sí pero él era un muy buen director director de contenidos y un hombre muy inspirador pero no era hábil manejando al personal no se imponía sobre las situaciones él dejaba que las cosas pasaran dejaba que las cosas pasaran y ya está y se daba cuenta de todo eso y tampoco lo frenaba ni ponía a la gente en su sitio yo creo que yo nunca voy a dirigir personal pero si tuviera que dirigir personal y me encontrar con una situación así daría un ultimátum a las personas implicadas y si es necesario las despido a todas en el sentido que vieran que todo eso tiene consecuencias y él dejaba hacer y veía las cosas que pasaban y no intervenía era una persona blanda en ese sentido no sé que él era consciente pero aún así lo permitió no, pero hacía muchas cosas era una persona altamente creativa inventaba mil colecciones mil títulos tenía todo en su cabeza es una persona con una mente privilegiada pero quizás la gestión de personal no era lo suyo ¿y cuál fue esa coincidencia editorial que decías antes? la coincidencia fue que una de esas noches de insomnio yo me desperté me desmile a las 3 de la madrugada con ansiedad y para relajarme me puse a leer un libro de Krishnamurti que se llama el libro de la vida que es una recopilación de discursos en trocitos que va por temas y en medio de mi malestar y mi tristeza y mi casi depresión me vino como un subidón de estos que nos entran a veces en los cuales yo me dije que tenía que ser libre yo de todo esto entonces tomé un folio y empecé a escribir un manifiesto de libertades de Francesc Miralles y yo creo que puse como 10 principios ahí y uno era no tienes por qué ir a esa editorial si no eres feliz ahí dos si quieres dedicarte solo a escribir puedes hacerlo y tienes la capacidad para ello y toda una serie de cosas que la escribí me relajé un poco lo cerré doblé la hoja en 4 la dejé dentro del libro lo metí en la librería igual a las 5 o 6 de la madrugada me fui a dormir una horita más y luego me fui al trabajo y con eso que pasaron 5 o 6 meses yo me olvidé de todo porque además iba muy cansado dormía mal trabajaba muchísimo con todo esto y una de esas un día mi jefe me dice que vamos a montar un libro de frases de amor pero que no quiere que sean solo los típicos literatos si encontramos algunos autores que sean más intelectuales tal entonces yo le digo hombre le digo varios nombres y varios libros y digo y Krishnamurti tiene el libro de la vida que hay una parte que está dedicada al amor entonces me dijo tienes el libro a mano dice yo voy a mirar igual te selecciono yo alguna de estas yo sin pensar en ningún momento que ahí había el manifiesto de libertades donde había cosas contra la editorial y mi trabajo ahí y todo entonces yo se lo doy el libro se pasa un día en su mesa y al día siguiente me lo encuentro en mi pupitre con un post-it que pone este libro es muy interesante y yo pensé que tiene interesante este libro si lo conoce todo el mundo y él lo conocía entonces abro y me encuentro el manifiesto de libertades entonces pensé es una señal del destino ahora que ya saben lo que tienes en mente no has de seguir aquí entonces me levanto voy al despacho digo mira ya que lo has sabido por el libro presento mi dimisión y ahí él pues sale fuera anuncia a todo el mundo que yo me voy a ir y se hace un silencio sepulcral yo tuve que dar las dos semanas que hay que dar en un trabajo para ir delegando las cosas y en esas dos semanas fui tratado como un rey después de de un año y medio tratado como la última mierda y finalmente me fui a la India con mi novia y ahí escribí mi primera novela a mano en una libreta que se publicaría un año después o sea ahí empezó otra etapa vital ¿cómo te sentiste después de dejar la editorial? aliviado o sea yo sabía que la gente no lo entendería porque de repente de una vida que tenías muy precaria donde te costaba pagar el alquiler trabajabas de lunes a domingo o de sol a sol pues poder ir a una oficina de lunes a viernes de 9 a 6 buen sueldo pagas dobles vacaciones no sé era una vida soñada ¿no? pensé nadie lo va a entender pero yo sabía que si no daba ese paso iba a acabar cayendo o en una depresión o cogiendo una baja laboral o tendría que llevarlos a juicio o algo pasaría algo que iba a arruinar varios años de mi vida entonces pensé más vale salir ahora que aún estás entero vete de viaje como han hecho tantísima gente en crisis que se van a la India a buscar inspiración y luego ya verás lo que haces con tu vida y de hecho yo seguí vinculado a la editorial ya no iba allí pero seguí haciendo las contracubiertas de los libros empecé a redactar muchos más libros bajo pseudónimo entonces estuve más como en tareas de redactor me abría otras cosas empecé también ya con el mundo de la novela y eso me permitió abrir campos que de otra manera no habría conocido en qué punto es cuando tú dices voy a ser escritor es en ese momento en el que lo dejas ya te fuiste con esa idea en la cabeza o es algo que va surgiendo si has trabajado ya de traductor y no quieres volver ahí has trabajado de editor y tampoco quieres volver ahí a otra editorial lo que te queda es ser escritor además yo me había probado ya como escritor con pseudónimo había funcionado me había comprado el libro luego vería que esos libros vendían y luego me me contrataron muchos otros entonces pensé bueno puedes vivir escribiendo obras bajo pseudónimo y luego de vez en cuando puedes escribir alguna novela o algo que sea realmente tuyo entonces no sabía de qué manera podría vivir de eso pero pensé combinando esto con las contracubiertas que redacto más trabajos diversos del mundo editorial pues pensaba que podría hacerlo en ese momento cuéntame un poco más sobre esto de escribir bajo pseudónimo porque parece que lo has hecho mucho cuando empieza ya en la editorial ya habías escrito varios libros como pseudónimo en la editorial ya había escrito varios libros bajo pseudónimo a veces con contrato de autor en el sentido que tenía royalties y todo y a veces era a precio hecho cuando era solo una recopilación de frases o una recopilación de pensamientos entonces esto funciona como un encargo te dicen mira te falta un libro sobre esto que tenga tantas páginas y todo esto das el índice esto se aprueba y luego ya pues te lanzas a escribirlo en un tiempo corto normalmente entonces buscas normalmente los pseudónimos tienen un universo detrás por ejemplo había Francis Amalfi que firmaba muchas antologías temáticas pues tenía el libro del budismo el del tao el del zen el de los indios americanos luego había Gottfried Kerstin que era el que escribió en el año 99 de manera de ser feliz y era un autor como más de psicología y fui teniendo distintos pseudónimos y de hecho tardé mucho en escribir un libro de psicología de autoayuda firmado por mí pensaba que no me correspondía hacerlo yo quería como que mi nombre se asociara solo a novelas al principio tu primera novela es esta que escribes en la India esta como como consigues que te la publiquen porque en ese momento no habías escrito ninguna novela como que había que hacer un pero ahí descubrí que no había ido de un concurso de escritura ni había leído un manual de escritura de narrativa jamás tenía la experiencia como redactor de temas de autoayuda y como editor y como traductor no sé estando en la India veo unos niños jugando me imagino una historia que puede suceder ahí y empiezo a escribir en un cuaderno la historia de unos padres que van con su hijo a visitar a un tío misionero y en unos disturbios que hay en la calle donde se escapan animales y todo el mundo corre en todas las direcciones el niño se pierde y está diez días perdido en las calles de Bombay con la ayuda de un niño local que vive en la calle que lo padrina y que lo va guiando y que le va enseñando cosas de la cultura indó esa fue mi primera novela la escribí pensando en un premio de literatura infantil en catalán que se llama El barco de vapor de la editorial Cruilla entonces lo escribí luego llegué a Barcelona lo pasé al ordenador lo mandé al concurso y cuando se falló el premio ganó otro libro pero me llegó una nota de la editorial que decía el jurado ha comentado que esta novela es muy buena que se podría publicar si se arregla la lengua dice te propongo que le hagas una revisión y nos lo vuelvas a traer entonces claro yo en aquella época no estaba acostumbrado a escribir en catalán yo había empezado a aprender catalán igual con 14 años aunque en mi casa se hablaba lo llevé a una amiga filóloga catalana me lo corrigió me dijo lo que estaba mal volví a llevar el libro a la editorial y ahí me hicieron mi primer contrato de novela creo que me dieron no sé 600 euros y me dijeron ¿saldrá el año que viene? entonces al cabo de un año vi que salía mi primera novela en una colección que yo había leído mucho de pequeño que era El barco de vapor ilustrado alguien había imaginado la portada alguien había y ese libro fue muy bien ese libro de hecho se editó nueve o diez veces y fue un libro que aún está vivo en esa editorial y eso me dio una autoestima de decir bueno tengo que seguir escribiendo novela y entonces decidí escribir esa novela era infantil mi primera novela juvenil y ahí hubo algo mágico que sucedió en relación a esto no sé si me estoy yendo ya mucho del no, no, no cuéntanos cuéntanos continúa y es que tras haber escrito esta novela infantil yo empecé a tener muchos problemas económicos ¿por qué? porque estaba dedicando más tiempo a escribir novelas que no es algo que te da dinero inmediato y dedicaba menos tiempo a redactar cosas de autoayuda o a editar o estas cosas que me podían dar dinero entonces llegué a deber como cuatro alquileres y llegué a tener avisos en el buzón incluso de que me iban a echar del piso y yo había escrito mi primera novela juvenil que en aquella época tenía la manía de que había que escribir las primeras a mano quizás porque la primera que había escrito en la India la había hecho a mano pues yo las novelas las escribía de una a cuatro más o menos de mediodía en la mesa de la cocina con un libretón de doscientas páginas y una pluma estilográfica de principio a final lo cual era súper lento porque escribes luego corriges encima de lo escrito y a veces no entiendes ni tus correcciones luego eso hay que pasarlo al ordenador o sea todo era cuatro veces más lento pero finalmente el día del atentado de las torres gemelas que era cuando vencía el plazo de entrega fui al work center imprimí las copias que había que llevar para el premio gran angular de novela juvenil era la primera novela juvenil que yo escribía y llevé las copias de un haiku para Alicia que es como se llamó es una novela sobre el primer enamoramiento de un chico en un instituto la primera vez que se enamora de una chica todo lo que le pasa y todo esto entonces yo la haría ahí y me olvidé del tema porque además había observado que en estos premios solían ganar nombres con trayectoria gente que ya habían publicado varias novelas en la misma editorial que han vendido mucho y yo era un recién llegado y en esto quedé viendo cuatro meses de alquiler una noche que mi chica y yo queríamos cenar y no teníamos dinero para cenar contamos abrimos la nevera y vemos que solo queda solo hay una botella de cava no hay ni un huevo ni pan ni nada hay una botella de cava ahí que alguien ha dejado en una huevera de estas contamos el dinero que tenemos y entre los céntimos uno y el otro conseguimos sumar 65 céntimos entre los dos entonces fuimos bajamos y fuimos a comprar una barra de pan solo había pan y aceite y en eso que estamos comiendo pan con aceite y pensando cómo pagaremos el alquiler que llaman por teléfono a las 10 de la noche el jurado diciendo que yo he ganado el premio Gran Angular con un Heiko para Alicia y que voy a cobrar 12.000 euros si no se lo quiere lo cual solucionaba las deudas y los próximos 4 o 5 meses con lo cual nos bebimos la botella de champán que bueno que gran historia que gran historia y eso no sale en la biografía que has leído porque es posterior esa es la segunda parte de la biografía y en qué punto digamos que tú consideras que has conseguido el vivir de escribir en qué punto de ese trayectoria aún no vivía de escribir sí que cobré este dinero pagué mis deudas pude vivir 4 o 5 meses más la novela se publicó y eso supuso un impulso muy importante fui a muchos institutos que la tenían fue muy bien pero curiosamente mi carrera literaria se estancó en este punto y no por mí sino porque yo tenía un falso sentido de fidelidad pensé esta misma editorial te ha publicado tu primera novela infantil y tu primera novela juvenil pero ganar el premio novela juvenil me procuró la enemistad de la editora jefe de por vida y te digo el por qué porque ya tenía otro ganador o sea en los premios yo he sido curado de premios a veces la editorial intenta promover que el ganador sea una novela determinada ya tenían un ganador para ese premio que era un autor de novela histórica que era de la casa y que estaba todo como preparado para que esa novela fuera la ganadora y era como el apadrinado del editor jefe llega un Jaico Paralicia y sí que es cierto que al final el jurado por muchas presiones que tenga acaba votando lo que quiere al jurado le hizo mucha gracia esta novela de amor por la estructura que tenía y votó el Jaico para Alicia y la otra quedó finalista y se publicó como finalista y de hecho cuando me entregaron el premio la editora me dijo has tenido un contrincante muy fuerte yo creo que ella aquí decidió este tío no publica nunca con nosotros estas cosas pasan en el mundo editorial entonces yo empecé a escribir pensando en este editorial entonces les di otra novela infantil y al cabo de un año 14 meses 16 18 aún no me habían dado ninguna respuesta y cuando yo escribía no me contestaban no me respondían ningún mail no me cogían al teléfono mientras tanto el Jaico Paralicia se iba reeditando constantemente pero estaba bloqueado y luego coincidió también que empecé a escribir algo de novela de adultos pero tampoco tenía los contactos para hacerlo por lo cual mi carrera estaba totalmente parada en este punto y aquí es cuando una amiga de la editorial donde yo había trabajado va a una conferencia de que da un agente literario en estos cursos que se hacen para editores y esta agente literaria que se llama Sandra Bruna explica que ella confía mucho en los autores infantil y juvenil porque sabe que pueden hacer buenas novelas de adultos mi amiga le pide la tarjeta para darme a mi contacto y dice mira llámala que ha dicho esto pues yo la llamé quedé con esta gente literaria y le expliqué lo que pasaba con mi carrera en ese momento y ella me dijo no te preocupes yo me voy a ocupar primero de todo que esta editora diga si quiere o no quiere el libro este infantil entonces ahí mi vida da un vuelco que no fue fácil al principio como te explicaré pero ahí hice un descubrimiento muy importante no sé si me estoy extendiendo no 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 está súper interesante continúa por favor qué pasó que al autor nadie le hace caso pero cuando un agente literario llama una editorial si le hacen caso porque esta gente literaria les vende obras de autores que ellos necesitan y traducciones y todo con lo cual fue imprescindible que nos reuniéramos con esta editora que me tenía manía para hablar de ese manuscrito y me devuelve el manuscrito que yo había entregado un año y pico antes y dice disculpa que he estado mucho he estado como atrapada con mucho trabajo y no pasa nada dice no lo vamos a publicar y aquí tienes te lo devolvemos porque no sé qué y cuando me llevo el manuscrito a casa veo que es el es el el manuscrito que ha usado la persona que hace el informe de lectura el mismo ¿no? con las notas dirigidas a la editora pero notas personales y que se nota que hay una relación entre el lector y las notas estaba llena de burlas hacia mí decía esto parece del National Geographic jajajaja y esto podría ser Wikipedia jiji jaja y bueno me quedé con ese manuscrito y pensé bueno esta vía está cerrada vamos a intentar hacer mi primera novela de adultos pues tenía escrita el Barcelona Blues la que te dije que era mi novela que el protagonista está inspirado en este editor jefe son las andanzas de un editor de autoayuda solitario que le pasan cosas con los autores con las mujeres con los libros que está solo en el verano en la ciudad y escribir esa novela entonces mi agente la enseñó a todo el mundo y nadie la quería publicar decían que lo veían muy alternativo que no sabían dónde encajaba qué tal y lo que pasa en cualquier agencia o en cualquier empresa que seguía por la necesidad de hacer dinero para poder pagar los sueldos que cinco meses seis después de haber cogido mi representación como no habían vendido nada quedé olvidado en la agencia pues en un cajón con lo cual nuevamente cuando yo escribía preguntando si alguien había dicho algo sobre la novela infantil sobre la novela de adultos Barcelona Blues llegó a un punto que ya no me contestaba ni el mail ni el teléfono ni nada con lo cual yo me fui encendiendo lo típico que pasa que te ves como desplazado en ningún eano y lo típico que hace una persona en una situación así es mandar a cagar al otro rompes la relación y empiezas desde otro sitio pero ahí sucedió algo totalmente mágico y con esto te estoy revelando material muy importante del segundo volumen de la biografía pero a ti te lo voy a contar y es que mi jefe mi antiguo jefe que se llama Jaume Rosselló me contó que cuando él trabajaba en la revista integral que él la fundó había un profesor de yoga que corría por ahí hacía artículos que cuando había veía que había una pelea siempre les daba el mismo consejo lo contrario es lo conveniente y eso significaba que cuando tú tengas una emoción muy dolorosa o muy furiosa o muy negativa en algún sentido prueba a hacer exactamente lo contrario de lo que te pide el cuerpo y mira qué pasa entonces pensé uy esta es la ocasión para hacer el experimento ¿qué tenía ganas de hacer yo? romper relación con esta agencia decirle que me sentía decepcionado por el trato y adiós muy buenas ¿qué era lo contrario de eso? pues escribir un mail diciendo Sandra te escribo para darte las gracias porque aunque no doy ningún dinero a la agencia me seguís teniendo ahí sé lo que cuesta tenerme ahí y estoy muy agradecido que tú ese día confiastes en mí estoy muy a gusto en esta casa me siento un privilegiado no sé aún por qué estoy aquí y me gustaría para celebrarlo que llevamos seis meses ir a comer a este restaurante japonés gourmet que acaba de abrir me contestó de inmediato o sea yo creo que ella ella notó un cambio de energía y dice sí, sí vamos al restaurante y al cabo de dos días fuimos y ahí descubrí una técnica de venta que yo luego he aplicado mucho en las ferias en la feria de Frankfurt que yo lo llamo la venta japonesa que consiste en que si tú quieres vender algo no hables de lo que quieres vender no sé si me entiendes lo que es esto por ejemplo tú vas a la feria voy a hacer un salto tú vas a la feria de Frankfurt y ya tienes libros en varios idiomas en 10, en 15 pero a ti te interesa un editor inglés en concreto que quieres que publique tu libro nuevo y tienes cierta relación o lo conoces por otro y le invitas a cenar el editor acepta porque vienes a tener un amigo pero él sabe que tú quieres venderle tu libro y que te publique en inglés entonces la venta japonesa consiste que vas a cenar con él pero en ningún momento se habla del libro eso es lo que yo hacía nos sentamos le doy las gracias por estar aquí si es de Oxford o de Manchester hablamos de su ciudad si yo estuve conoces aquel restaurante este el otro yo le hablo de Barcelona hablamos de fútbol de esto de más allá que has visto en la feria yo estoy leyendo esto y en eso que va pasando la cena y él se da cuenta que tú no estás proponiendo nada y se va poniendo nervioso cuando lleva por el segundo plato piensa este hombre no me habla de ningún libro igual es que ya lo ha dado a otro y ha quedado conmigo y el compromiso lo tiene y ya se lo ha dado a la competencia entonces al final cuando llega a la cena dice bueno pero tú no tienes un libro para mí o qué y en ese momento es en el que vendes el libro eso es la venta japonesa que es una venta a la inversa pues con esa primera comida con Sandra lo empecé a aplicar por primera vez había decidido que en la comida no se hablaría ni una sola vez ni de los libros que nos habían vendido ni de los editores ni de los mail ni de nada hablamos de comida hablamos de viajes hablamos de su familia hablamos de la mía de sus inicios de mis inicios de viajes la hice reír entonces fue una comida estupenda en la cual reímos y nos lo pasamos muy bien no se habló de ningún tema de trabajo pero sí que ella me dijo que la gente estaba creciendo mucho y que iban hasta arriba de trabajo y que estaba que sobre todo que no podían manejar los manuscritos que mandaban la gente espontánea y como yo había trabajado de editor y en ese momento tenía mucho tiempo libre me ofrecí y dije oye si quieres yo como ahora mismo ni estoy escribiendo ni me están comprando nada yo me ofrezco los viernes a pasarme por la agencia de todo ese montón que tienes de manuscritos que te llegan yo selecciono los dos o tres que me parecen más interesantes me los llevo el fin de semana y te hago unos informes y te lo hago gratis y no, no gratis no será haremos un precio simbólico 30 euros cada comentario que tú me hagas el fin de semana de lo que tengas en tu mesa y me ayudará entonces voy ahí me ofrecí básicamente a trabajar gratis voy el primer fin de semana cojo tres o cuatro cosas envío mi informe 30 euros voy el otro viernes yo creo que fue el segundo el tercer viernes que voy ahí que veo dos manuscritos que se llaman El Bastacho volumen uno volumen dos con una notita de un editor de RBA que no lo puede publicar no tenemos colección entre muchas otras cosas me llevo estos dos tochos leo el inicio del primero y empiezo a redactar un informe que pone yo creo que este libro con una buena edición puede ser el Pilares de la Tierra Español hay que cambiarle el título esto no puede ser y nada en media página hago como un diagnóstico de que el libro puede ser muy exitoso si se hacen ciertos cambios esta misma nota la gente la manda a la editorial Penguin Penguin ve el manuscrito inmediatamente ofrece 10.000 euros al autor era la catedral del mar ¿vale? toma ya entonces el autor que no se cree lo que le está pasando porque ha sido rechazado en ocho editoriales nos invita a una marisquería ella y a mí el libro se empieza a calentar antes de salir con lo que se llama prebenda la prebenda es que se mandan como una versión previa a los libreros para que cada librero diga cuántos ejemplares va a querer colocar cuánta pila y se hace una prebenda brutal que no se había hecho nunca en España de 50.000 de salida o 60.000 el libro explota vende millones y millones de ejemplares en todo el mundo y en España y en 30 o 40 idiomas con lo cual yo quedo ahí como el crack que descubre las cosas y de hecho descubrí muchas más cosas descubrí autores como Martí Girone y otros el gordo fue eso hizo que fuera indispensable para la agencia y que también se miraran con más cariño los libros que yo escribía con lo cual ya lo siguiente que escribí ya empezó a entrar en el circuito y a partir de ahí ¿qué fue lo siguiente que escribiste? mira yo diría que lo primero que vendí a una editorial que a mí me hacía ilusión que se publicara fue bajo seudónimo aún El castillo de los nueve espejos que es un libro de obelisco sobre los sueños lúcidos que primero lo publiqué bajo el seudónimo de la protagonista se reeditó y últimamente salió con mi nombre es un libro es una novela sobre los sueños lúcidos y el primer libro de autoayuda en el que yo firmé pero con un coautor que era yo mismo era el zen de la empresa que lo firmé como Yuki Ojiro que era yo y Francesc Miralles que también soy yo y ese fue el primer libro en el que di la cara ese libro hizo que fuera ya algunas radios ese libro me puso en contacto con Alec Rovira y que nos hicieron unos amigos porque fui a hablar del libro al programa de Carla Francino y a partir de ahí mi carrera empezó a arrancar ha sido muy largo lo que he contado no, no me ha parecido súper interesante entonces en qué punto qué año tú dirías que fue a partir de la empresa yo ya vivía de escribir ¿por qué? porque aparte que tenía como la etiqueta de el tío que descubrió la catedral del mar con lo cual y aparte de otros descubrimientos había como la idea de que yo tenía un olfato para la comercial y de hecho sí que hubo muchas cosas que pasaron pues ya me venían contratos como más decentes para escribir no ficción para escribir novela entonces ya podía vivir de escribir en este punto podía vivir de escribir los libros estos primeros infantiles y juveniles también daban dinero cada año empezaba cobraba royalties del 99 de manera de ser feliz entonces ya era un tipo de vida en el que llegaba dinero en muchos sitios mil de aquí 500 allá y estuve trabajando mucho pero que ya podía vivir solo de escribir no tenía que hacer otros trabajos desde aquella primera novela que nos has contado la de perdido en bombay hasta hoy que estamos a julio de 2022 creo que has publicado más de 100 libros y además no los he contado sí eso he visto que está desactualizado en tu web en wikipedia totalmente desactualizado ojalá algún día se actualice pero si no se produce por arte de magia en septiembre quizás bueno digamos que muchos libros decenas y decenas de libros y además de un montón de géneros diferentes no ficción novela juvenil cuentos para niños lo que no suelo practicar es novela histórica para nada y ciencia ficción casi nunca pero todo lo demás yo creo que lo en algún momento hemos entrado que lo has tocado y yo he estado haciendo los cálculos y han pasado 20 años y si pongamos que has publicado 100 o más de 100 serían 5 libros al año y me parece una barbaridad entonces quiero preguntarte que cuál es el secreto piense que son algunos en coautoría otros con seudónimo unos para niños que son más cortos otros entonces ¿cuál es el secreto? mira el secreto es el siguiente que de hecho escribir un libro no lleva un año no debería llevar un año a nadie sobre todo si eres un escritor profesional digamos que la velocidad de crucero de un escritor lo mínimo que escribes son 5 páginas al día 4 o 5 si no eres capaz de escribir 5 páginas al día es que no eres escritor es que no tienes facilidad de hecho los que trabajan en la prensa deportiva te hacen la crónica de un partido a doble página en una hora y tienen que hacerlo pues si tienes la documentación de lo que tú quieres contar y tienes el guión bien hecho y te reservas el tiempo para escribir y escribes 5 páginas al día en un mes y escribes todos los días que no haya sábados ni domingos en un mes has escrito a 150 páginas y en un mes y medio el libro está escrito lo que pasa es que normalmente no lo haces así escribes un día otro no entonces se combinan cosas una cosa queda media es tomar la otra entonces 5 libros al año es resultado de estar siempre escribiendo de una manera u otra a veces una cosa a veces la otra ahora vas ahora vuelves entonces de hecho cualquier persona los antiguos escritores de novela de kiosco sabes cuando tú igual no lo viviste porque eres muy joven en los kioscos de la época de tus padres había como un estante de novelitas del oeste de ciencia ficción que habían autores como Marcial Estefanía estos autores escribían una novela cada dos semanas eran más cortitas entonces eran novelas que cada día ellos hacían 10 10 páginas a máquina cuando tenían como 120 páginas lo mandaban a la imprenta entonces escribir eso es rápido de hecho lo que pasa es que hay gente que da muchas vueltas a lo que tiene que escribir pero si no sé si ahora te dijera Ángel cuéntame tal época de tu vida y cuéntamela en 5 mails esta parte estos 5 mails no te llevarían dos semanas te llevarían una tarde escribir lo mismo vale en este caso sí porque es como sobre una época de mi vida que ya conozco pero aún así a lo mejor como que me digo esto lo quiero contar así lo quiero estructurar de esta otra manera cuanto más pienses que os saldrá ese es el gran problema ese es el secreto entonces escribir sin pensarlo mucho sin pensarlo sí o sea yo he dado muchos cursos de escritura ahora hace tiempo que por falta de tiempo no doy los doy con Silvia de la Coan y cuando me viene alguien que me dice os voy a llevar una novela que hace 10 años que escribo yo pienso vaya bodrio que va a llegar ¿por qué? porque en 10 años el estilo de la autora ha ido cambiando tú empiezas siendo una persona con unas influencias luego lees otras cosas luego otras entonces no suele haber una unidad y normalmente cuando una novela está escrita a lo largo de 10-12 años no suele ser ni publicable suele ser algo muy poco coherente en sí mismo en cambio cuando ya tienes toda la información si tú te sientas un mes solo a escribir eso va a salir algo de mucha más calidad de hecho la metamorfosis de Kafka el primer borrador que era más corto lo escribió en 24 horas luego lo perfeccionó y lo amplió y tengo entendido que el hombre en busca de sentido se dictó en 9 días a una redactora o sea que escribir mucho tiempo no quiere decir escribir bien entonces para mí el secreto es intentar no poner artificios entre yo y lo que quiero contar intentar que lo que yo quiero contar llegue de manera limpia y neutra y de la manera más fácil posible al lector como si le estuviera hablando un amigo sin hacer literatura entre comillas y lo que viene siendo la estructura o la trama en el caso de una novela eso lo tienes que tener en la cabeza antes de sentarte a escribir y una vez que lo tienes para adelante lo tienes que tener pensado a lo mejor eso te puede llevar también un mes en pensarlo no sé cuánto o una tarde o una tarde yo por ejemplo ahora estuve estoy terminando una novela que va a salir en San Jordi y que la voy a entregar a mediados la semana que viene quizás esta novela tiene tres partes y yo tenía dudas sobre la tercera cómo resolver uno de los conflictos que aparecía ahí en lugar de estar seis meses pensando llamé a mi amigo Gabriel García de Oro que te recomiendo mucho que lo entrevistes un día porque es el director creativo de la agencia Ogilvy y el mayor experto de este país de storytelling da muchos cursos sobre el arte de contar historias para empresas y para personas entonces él me presentó un modelo de cinco tipos de historias de Kurt Vonnegut y me dijo mira yo creo que en la tuya el modelo que tienes que aplicar es este y allí me dio inmediatamente la clave de lo que le faltaba y inmediatamente tomé notas en el guión y se desatascó por lo tanto cuando tú te atasques con un proyecto literario coméntale a cualquier persona que sepa de esto y que esté acostumbrada a fluir y en media conversación quizás no vas a acabar haciendo lo que te dice exactamente pero te van a desbloquear y las ideas para tus libros y para tus personajes ¿de dónde las sacas? Las ideas están en todas partes están en la calle están en tu historia están en la historia de tus padres de tus amigos de tu novia están en los periódicos en la prensa local en documentales que ves y que descubres cosas nuevas o sea el mundo está lleno de historias y el gran problema que tiene el escritor es saber elegir cuál es la buena cuál es la adecuada para ti hay mucha gente escribiendo muchas cosas que no tienen éxito porque escriben sobre cosas que no interesan a la humanidad en general ¿no? Entonces el hecho que tú quieras escribir un libro de recuerdos sobre tu madre no significa que a la gente le interese a tu madre tendrías que tener algo muy universal que contar ahí para conectar con un público entonces yo diría que más allá de la técnica que es lógico que hay que saber escribir y que entre de manera fácil y agradable el gran reto de un escritor es saber mirar saber ver aquello que nadie más ha visto como cuando fuimos a Okinawa para hacer la investigación del Ikigai que era un libro que nadie había hecho y nadie se había fijado en ello entonces saber mirar es encontrar entre todas las cosas que están pasando y pasaron y pasarán aquella que el mundo necesita leer ahora mismo ¿Algún consejo para hacer eso bien? Bueno tener las antenas bien puestas prestar atención a lo pequeño no despreciar ninguna fuente de información cuando estás en autobús o en el metro si hay dos que charlan escuchar lo que dicen dejarte aconsejar leer cosas muy distintas viajar conocer a todo tipo de gente tener siempre la curiosidad del niño activada y intentar ir más allá de lo que se lleva ahora mismo porque a veces los editores cometen el error de decir bueno como cuando triunfó la saga milenio ahora esto está funcionando pues vamos a buscar escritores suecos que escriban novela policíaca a ver si replicamos éxitos no porque los éxitos se fraguan dos años antes o sea si tú ahora empiezas a escribir un libro el libro igual lo acabarás aquí seis meses o un año y te lo publicarán de aquí dos dos años y medio y de aquí dos años y medio lo que se llevará es algo totalmente distinto a lo que se está llevando ahora lo cuanto tendrías que ser una especie de adivino lo que sí puedes hacer es afinar tu intuición y decir a ver de qué puedo escribir yo de lo cual nadie ha escrito hasta ahora y va a ser útil al mundo esa es la pregunta entonces si tú estás en esta línea de investigación vas a llegar a cosas interesantes nos podrías hacer un tour del proceso que tú sigues para escribir tus libros a día de hoy desde que en un metro escucha una conversación y te surge la idea hasta que le mandas ese texto terminado al editor Sí, mira fase cero recolección de ideas ideas tenemos muchas llegan de muchos sitios hay el método de rodar y de qué pasaría así para hacer historias fantásticas ¿no? qué pasaría si un meteorito se acercara a la Tierra unos científicos lo han descubierto pero nadie les hace caso pues ahí tienes el don't look up ¿no? pues tanto si es a través del qué pasaría así como de destilar vivencias o un tema del que te interesa hablar porque es pero te da igual de entre todas las ideas ves si hay una que te llama la atención especialmente y no escribir inmediatamente ponerla a prueba porque hay ideas que por ejemplo aparecen en un sueño y te despiertas por la mañana y crees que son muy importantes y al cabo de tres días ya no les das importancia entonces tú fíjate en la fase cero si la idea persiste si la idea persiste y se convierte incluso en una pequeña obsesión es que merece ser escrita luego empieza la fase de documentación si es una novela pues habrá que hacer un esquema de las cosas principales que pasan los puntos de giro el giro central que hay en toda novela el inicio el final luego unas fichas de los personajes sobre cómo es cada personaje cómo habla cómo se viste qué historia lleva en su mochila de dónde a dónde evolucionará empezará aquí y terminará allá el lugar donde se sitúa la historia documentarnos sobre eso el tiempo en el que se sitúa la historia escribir ya un guión un poco más preciso con lo que va a pasar ya sabes que hay dos tipos de escritores con mapa y con brújula el escritor con mapa pone en negro sobre blanco todo lo que va a pasar más o menos y el que tiene brújula solo sabe algunas cosas de la historia y se deja llevar por la propia inercia yo creo que hay que tener mucha experiencia para escribir con brújula si es una ficción tener un índice muy bien hecho donde el índice ya indica exactamente de todos los temas que hablarás y en qué orden y de qué manera buscar toda la documentación de todo lo que vas a decir pues las otras lecturas las citas todo bueno cuando ya tienes todo esto entonces te marcas la maratón de escritura dices bueno voy a escribir un libro de 150 páginas y como yo soy lento y escribo dos páginas al día pues voy a escribir todos los días y quiero que cuando llegue cada domingo tenga 14 páginas para corregir y voy a buscarme un testimonio un amigo a quien le voy a mandar cada domingo lo que he hecho esta semana y él me ha de exigir este número de páginas y me va a comentar entonces eso sirve entonces tienes una fecha de terminación terminas y una vez ahí pues empieza el proceso de buscarle casa a tu hijo entonces depende de lo mucho o poco introducido que estés en la industria si no conoces a nadie pues tendrás que ir vía un concurso tendrás que hacer un mail a un editor explicando previamente lo que has escrito y los puntos atractivos que tiene lo que tú has hecho preguntarle si lo quiere leer es muy posible que te diga que sí pero que luego tengas que volver a escribir para que lo lean definitivamente buscar un agente literario o lo que hacen no hay muchos autores incluso que se gana muy bien la vida que es autopublicación por Amazon en papel y en ebook con lo cual tú tienes el control de un porcentaje mucho mayor de las ventas y tú montas la promoción y lo haces de tu manera que hay muchos autores que funciona bien así y la parte de para la parte de la maratón de escribir tú ¿cómo sueles hacerlo? ¿cuánto sueles escribir y durante cuánto tiempo? lo ideal para mí sería tener un par de meses o tres y escribir tres horas al día por la mañana porque yo soy una persona que por la mañana tiene las ideas mucho más claras la cabeza no está cansada ¿no? puedo ser más puedo ser más eficaz pero si la vida te trae complicaciones y tienes que hacer artículos y visitar escuelas y dar conferencias y viajar por trabajo y todo esto pues escribo cuando puedo entonces a la que pillo un día entero igual ese día escribo ocho horas y si el otro día solo tengo dos horas que estoy en avión pues escribo desde ese avión y voy sumando y yo siempre entrego tarde si el contrato pone que se va a entregar el 1 de marzo ya te digo yo que eso llegará en verano y de hecho una broma que yo les hago a los autores que vienen a mis cursos de escritora cuando ya tienen contrato editorial alguno yo digo entregar tarde es de buen autor si entregas el día que está previsto es que no has trabajado suficiente quizás ya lo entiendo que las editoriales ya cuentan con ese retraso conmigo sí francés además de de publicar muchos títulos con con seudónimos que nos contabas antes también has escrito libros para otras personas que es lo que se conoce como ghostwriting o más comúnmente como trabajar de negro literario y tengo curiosidad por saber cómo empezaste a hacer esto y por qué esto fue en esa época en la que empezaba a vivir de los libros que claro no podía vivir solo de los míos entonces también me llovían en cargos entonces creo que el primer libro en el que hice de Ghostwriter fue para la presidenta de Renfe que era una mujer encantadora que se llamaba Mercedes Sala que había sido presidenta del mito de Barcelona y digo el nombre porque hay autores que les gusta que el Ghostwriter aparezca porque de hecho el Ghostwriter no se inventa nada es un técnico es como un periodista que lo que haces es entrevistar a la persona tomar sus powerpoints de sus conferencias y lo vas poniendo en bonito en negro o en blanco y vas componiendo el libro y uno de los primeros que hice fue para esta autora que fue fantástica luego escribí para mucha gente distinta por ejemplo el encargo más raro que tuve fue para Marilyn Rosner que es la media más famosa del mundo que es la medium en la que se inspiró a Spielberg para la medium de Porter y aún está viva y es una mujer que yo acompañé de gira en España durante unas semanas para poder grabar sus sesiones y poder hacer el libro entonces sí se aprende mucho como negro literario yo diría que si hay gente que nos está oyendo sabe escribir tiene facilidad y quiere meterse en este mundillo es la manera perfecta de ganarte un nombre de ganar dinero de aprender sobre muchos temas y de aprender técnica también pero como consigues que te contraten hay como un estás dentro has de estar dentro del circuito editorial a mí me empezaron a contratar porque yo ya había publicado libros con pseudónimo estaba publicando alguno con mi nombre y decían este hombre sabe escribir y es rápido y sabemos cómo escribe con lo cual te proponían pues quieres hacer tal luego escribí mucho para el doctor estevil también que reconoce que él no escribe sus libros sino que él los inspira los explica los encarga cuando estás ya dentro del circuito editorial y ellos saben cómo escribes aunque seas no sé traductor o corrector o autógrafo pseudónimo ellos ya saben lo importante es darte a conocer ya saben qué es lo que tú haces y por lo tanto cuando surge una oportunidad de esta te van a llevar lo importante como todo es que salga tu nombre en la conversación adecuada no pero si el redactor es fatal si ahora tú me dijeras oye necesito un negro literario para tal libro me costaría encontrar la persona adecuada hay muy poca gente que sabe escribir bien y que están dispuestas a hacerlo de manera fácil y rápida porque los buenos están todos ocupados ese es el problema eso pasa en todos los sectores tú no puedes encontrar a alguien bueno para que te escriba el mes que viene o tendrías que tener mucha suerte y cuál es el proceso para escribir un libro para otra persona te reúnes con ella es un proceso muy bonito y a veces se crean verdaderas amistades a ver depende primero si esta persona escribe algo o no escribe hay quien escribe cosas entonces yo que sé te manda el texto de una conferencia que ha dado y eso es un capítulo pues claro la conferencia tiene un formato el libro tiene otro entonces tú desgranas un poco esa conferencia montas unos recuadros lo amplías le pones igual unos ejemplos más un ejercicio lo típico es grabar lo típico es grabar entonces yo por ejemplo hice un libro una estrella de la televisión que solo tenía tres días para trabajar en el libro pues tuve tres días en su casa y grabé como unas 14-15 horas de entrevista y luego eso lo fui transcribiendo y eso fue ocupando ya el libro entonces grabas se lo mandas al autor el autor te lo completa le gusta no le gusta ponemos más de aquí más de allá y luego hay los casos totalmente raros pero existen donde quieren ya que te lo inventes todo pero sobre un tema determinado que es el tema de esta persona una persona no sé que enseña sobre economía y bolsa y no sé qué y te da cuatro apuntes de su charla que ahí hay diez claves y sobre esas diez claves tú lo que te dé la gana y este tipo de autor es el más agradecido porque siempre le gusta todo lo que tú le das lógicamente la persona que lo hace tiene criterio no pones cualquier cosa entonces empiezas a mirar los mejores libros lo que dice Warren Buffett entonces ya lo pones de tal manera que le va a gustar entonces a mí también me gustaría que me dieran el libro hecho ¿y qué tal pagado está este trabajo? ¿se cobra royalties del libro? ¿se reparten entre el autor y tal? no se suele cobrar royalties es un fijo a no ser que sea una coproducción que yo he hecho o sea si a ti te encargan el libro tal cual pues es un trabajo que tú tienes un tiempo para hacerlo cobras y el importe variará según la importancia del personaje supongo en Estados Unidos alguien que le haga un libro de management a Bill Gates pues le van a pagar cien mil dólares para escribirlo o doscientos mil y si un coach de poca monta te encarga un libro pues te va a pagar mil quinientos euros o te dirá vayamos a pachas te doy el cincuenta por ciento de beneficios yo siempre digo no porque el cincuenta por ciento de cero es cero entonces lo normal si es un autor serio y una buena editorial para un trabajo de redactor pues oscilaría entre los dos mil quinientos euros y los seis mil quinientos euros depende de la dificultad de lo extenso que es el tiempo que te vas a estar si hay que hacer muchas entrevistas muchos asuntos habría que mirarlo todo esto y luego lo que hay que yo he hecho también es hacer de Sherpa Literary que es yo apadrino un autor escribo yo con él o sea este autor yo le encargo le hago un poco el guión este autor empieza a escribir yo le voy corrigiendo lo completo entonces vamos como a medias en este proyecto pero o bien firma directamente la otra persona o yo lo presento con el prólogo explicando el proceso como seguido y eso normalmente es un reparto de royalties pero este trabajo de Sherpa entonces es diferente del de consultor es decir no es como que le hace unas sesiones sino que aquí estás tú metido dentro del propio proyecto y metes mano por decirlo así acabas escribiendo medio libro ¿por qué? porque igual el autor hay temas en los que está fuerte y en otros no y dice mira pues este este capítulo sobre el networking yo me siento bien pues adelante entonces lo escribe y tú se lo corriges y tal pero igual luego viene un tema que no conoce también no te preocupes porque con tu estilo ya te lo escribo yo coges la misma línea que está haciendo y le haces tu otro lo cual es como una coautoría que el libro va y viene se termina en un tiempo relativamente corto las ideas del autor están en todo el libro entonces se presenta la editorial y se reparten los royalties y ya está y es un proceso que he hecho muchas gracias y ahí figuras tú como autor o no normalmente quieren que figure pero yo siempre quiero no figurar porque como tengo tantos libros si me hacen figurar en un libro en San Jordi pero yo voy a sacar mi novela ya me están fastidiando ya me están saliendo los libros a ver entonces casi siempre salgo oculto o sea que que en los libros que he participado y que tú no conoces igual serían otros 100 no o 50 pues no sé he visto bueno lo contamos al principio del podcast que has publicado muchos libros esto sí en colaboración con otros autores sí, coautorías ¿cómo se escribe un libro entre dos personas? bueno como dice mi querido Alec Rovira primero de todo con mucha amistad y luego la técnica difiere según lo que hace cada autor por ejemplo el famoso tándem Larry Collins Dominic Lapierre que hicieron muchos éxitos la de Mañana Libertad sobre la independencia de la India hicieron muchas novelas basadas en hechos históricos uno era el documentalista y procuraba toda la información que hacía falta para ese capítulo la ponía ahí y el otro redactaba pues eso es un poco lo que hacemos Alex y yo él da las ideas busca las historias da las claves me envía cosas grabadas y yo hago la redacción final con tramada de todo lo que necesitamos con otros autores como Cade Santos hicimos una novela donde yo escribí la primera parte y ya la segunda y con otros como Javier Ruescas pues o con Héctor cada uno escribe un capítulo uno a uno yo escribo el uno el dos el tres de hecho cuando planeamos el libro ya nos repartimos los capítulos según las capacidades de cada uno pues los más de business y de innovación los hace él y los que son más de filosofía y psicología los hago yo entonces vamos escribiendo a la vez entonces nos encontramos una vez por semana hoy nos hemos visto por ejemplo y dice mira ya tengo este hecho pues lo leemos lo corregimos y luego al final montamos el libro y no te queda un libro que unos capítulos tienen un estilo y otros capítulos los estilos se acaban asimilando además yo suelo hacer la edición final y lo unifico todo de hecho cuando han pasado tres o cuatro años y miras el libro yo ya no sé que escribí yo que escribió el otro y yo lo corregí no puedo identificar cuáles son mis capítulos que bueno fíjate que yo pensaba que sí que se notaría mucho esto lo ha escrito una persona cuando se escribe bien no hay estilo casi no hay estilo es como lo que dicen que una película bien filmada es aquella en la que no te das cuenta de los movimientos de la cámara si tú te fijas en cómo se mueve la cámara algo se está haciendo mal y el bueno ficción es un estilo tan limpio y tan neutral y que te permite deslizarte de tal manera que debería ser idéntico el estilo que del mío y creo que es así qué bueno Francesc de los más de cien libros que has publicado digamos que son más de cien tendremos que hacer un día la cuenta ha habido libros que han tenido un éxito abrumador como por ejemplo Ikigai que se ha traducido a más de 64 idiomas y creo que ha vendido ya más de 2 millones de copias y hay otros que pues apenas han vendido unos cientos ¿por qué ocurre esto? ¿qué es lo que determina el que una novela o un libro de nofición tenga éxito? es muy difícil yo siempre digo últimamente estoy mejorando el ranking pero hasta ahora triunfaba un libro de cada siete de los que yo escribía con lo cual yo decía si tú eres editor y te toca ser editor de uno de los otros seis pues mala suerte ¿no? se siente ¿qué es lo que hace que un libro tenga éxito? no es el nombre del autor es algo muy es un proceso muy misterioso que tiene que coincidir que el tema que tú estás proponiendo sea lo que en el momento de la aparición del libro es lo que el mundo está esperando y eso tiene que ver con la intuición y cómo estés conectado con las tendencias del futuro entonces no se puede prever tú al final lo único que puedes hacer es escribir sobre lo que te gusta hacerlo con el máximo cariño posible escribir el libro que a ti te habría gustado leer entregarlo al universo y ya sabrás de aquí a unos años si eso era para diez lectores o para diez millones no se puede prever porque si no las editoriales tendrían muchos más éxitos de los que tienen y siempre que triunfa algo por ejemplo Ikigai nos lo han plagiado mil veces desde que salió hay veinticinco Ikigais y solo hay uno que ha tenido un poco de éxito porque es un actor japonés que es como el Buenafuente de Japón que ya era conocido pero los otros nadie los conoce entonces yo diría que se trata de adelantarte al mundo y empezar a hablar de lo que será una realidad mañana ya sé que eso es difícil pero no hay otro secreto estamos hablando de no ficción en este caso novelas es otro pero las novelas también conectan a ese nivel porque cuando salió la insoportable levedad del ser de Milán Kundera nunca se había escrito una novela de este tipo de esta manera al menos en el circuito comercial y esta persona decidió escribirla de esta manera y luego se vio que conectaba con la sensibilidad del público es lo mismo la novela lo que tú estás escribiendo hoy habrá que ver si cuando este libro salga va a conectar con lo que la gente está deseando leer o sentir en este momento entonces digamos que hay una parte que es un poco de azar o de intuición o de timing por decirlo así todo es azar prácticamente pero entiendo que a pesar de que todo es azar o que una gran parte es azar como para que un libro pueda tener éxito para que tenga la posibilidad de tener éxito tiene que cumplir una serie de requisitos unos mínimos por decirlo así bueno a ver hay unos mínimos que si no los cumples nadie te va a publicar no es que no vas a tener éxito no te va a publicar si el tema no es interesante ni universal si está escrito de manera pesada con párrafos muy largos llenos de subordinadas si no hay claridad si no hay novedad si no hay un mínimo de diversión en el que está leyendo eso no va a tener éxito ahora de un libro bien redactado que triunfa con un libro bien redactado que vende 500 ejemplares la diferencia es algo muy misterioso es yo diría que hay ciertos autores que suelen dar en la tecla que están muy conectados al mundo del mañana y otros que van por caminos trillados o que van por caminos que son minoritarios que no significa que sean peores libros sino que son libros que su destinatario es un público mucho más pequeño entiendo y en tu caso hay algún libro que te haya sorprendido su éxito que dijiste bueno esto lo he publicado esto seguro que no funciona y luego lo ha petado y al revés que dices este libro me ha quedado con esto lo voy a reventar y luego fracaso no a ver Ikigai no esperábamos ningún éxito en absoluto o sea era un libro que pensábamos que sería para los frikis de Japón muy de nicho muy para la gente que ya tiene todo lo de Japón no pensábamos que sería para un público general en cambio libros que a mí yo hubiera deseado que hubieran tenido mucho más recorrido como la biblioteca Luna que es mi novela favorita pues se publicó en castellano y en romano y y es un libro que no se ha reeditado con lo cual ha llegado a pocos lectores eso nunca lo sabes lo que está esperando el público y de hecho es un error escribir pensando que escribes para un público amplio sino tú has de escribir para tu lector ideal o para ti mismo aquel libro que te encantaría a ti leer ahora mismo y luego ya verás si hay más personas que tienen las mismas expectativas que tú y por lo tanto publicar cuanto más posible así es como más más veces que tiras de la traga perra jugar mucho a la lotería si juegas mucho a la lotería es más fácil que acabes cantando línea o bingo te quiero preguntar por el trabajo este que comentabas antes no tanto el de serpa literario sino más bien el de consultor que es el que has hecho más de una ayuda desde fuera creo que ya no lo haces o que solo lo haces así con amigos muy cercanos cosas puntuales a no ser que sea un amigo íntimo alguien así muy cercano te quiero preguntar que normalmente en tu experiencia dónde es donde más suele necesitar ayuda a tus clientes a ver el cliente necesita ayuda sobre todo cuando es su primer libro es normal por eso se llama el serpa literario el serpa ayuda al alpinista a coronar su primera cima ese nombre que me lo puso Sonia Fernández Vidal la doctora en física cuántica que yo la descubrí en una pequeña conferencia y pensé esta chica va a ser el Carl Sagan de la física cuántica y efectivamente cuando escribió su primera novela la puerta de las tres rojos vendió 120.000 ejemplares en España y se tradujo un montón de idiomas y ella dijo tú eres serpa literario porque me has ayudado a subir a mi primera cumbre entonces el que más lo necesita es el que debuta lógicamente tú entras en un mundo nuevo es como si yo quiero hacer una estrategia de redes sociales y nunca he tenido redes sociales voy a ir a alguien que sepa que mira mira pues ábrete primero un perfil de esto pon un post cada semana y eso es lo que yo hago veo el autor de qué quiere hablar si el tema no va a ser interesante ya se lo digo mira ahora mismo estoy con un caso práctico que te puedo explicar aunque no atiendo de Sherpa hay un muy amigo de un amigo íntimo mío que ha escrito una novela y quiere saber si yo le puedo hacer un gran informe de lectura marcando cosas yo no hago informes de lectura pero yo le he dicho que le puedo hacer una mirada una cata del primer capítulo del medio del final así le cobro mucho menos y te van a ir no 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 prefiero que cobre cinco veces más y que me digas digo es que lo que no quiero que tienes el dinero entonces hemos quedado en que me mande una muestra yo lo voy a leer sin cobrar le voy a mandar un audio y le voy a decir oye no te lo van a publicar no te gastes 600 euros en que yo lea 400 páginas y te haga un informe y tal o si yo veo que tiene posibilidades le diré mira por la muestra que tú me mandas teniendo suerte creo que esto puede terminar aquí aquí o aquí y habrá que hacer esto entonces puedo aceptar el dinero aunque la verdad que me da mucho palo coger un libro tan largo y empezar línea por línea que es lo que hacía yo cuando era editor por un amigo o por alguien muy cercano amigo si hace falta se hace pero antes de aceptar ese encargo y ese pago si el libro no va a tener un futuro yo ya ni lo acepto ¿por qué? primero porque no trabajo por dinero y segundo que esa persona va a invertir una ilusión y luego va a acabar publicándolo ella misma y para publicarlo ella misma ya lo puede hacer ahora ¿y cuáles son los errores más comunes que ves en estos autores principiantes? bueno que algunos no son escritores directamente es que escribir todo el mundo escribe pero ser alguien capaz de transmitir y que una persona que no te conoce nada abra tu libro y empatice contigo y ría eso es ser escritor y no todo el mundo lo tiene es un don es un don que se puede cultivar yendo a talleres de escritura leyendo mucho tirando muchas páginas con mucha práctica entonces hay veces que te enseñan un primer manuscrito que notas perfectamente que la persona no ha escrito jamás y que está todo ahí como atascado te están explicando lo mismo 20 veces ahora va muy rápido ahora va muy lento y dices yo este libro jamás lo compraría es que ya lo habría abandonado la segunda página entonces yo prefiero decirlo que no dar ilusiones a una persona y que esta persona piense que puede llegar a algún sitio yo creo que el máximo favor que le puedes hacer a cualquier persona que se acerque a ti es decirle la verdad es decir mira quizás algún día seas escritor pero esto no es una novela esto no lo va a leer nadie que no sean tus familiares o tu novia entonces partamos de ahí y a partir de ahí igual sí que un siguiente proyecto sale mejor y un tercero mejor y vas encontrando tu camino tu nicho algo en lo que tú te sientes fuerte es un camino además de ganar dinero de tus libros como tal ahora mismo pues también haces colaboraciones con periódicos con revistas das conferencias creo que tienes también un curso relacionado con el libro de Ikigai como escritor ¿cómo ves este tema de los ingresos? ¿crees que es muy difícil llegar a ganarse la vida solo de tus libros y que es mejor desde el principio tratar de compaginarlo con estas otras fuentes es muy difícil de hecho de todos los escritores que conozco solo son dos o tres que viven solo dos libros porque piensan es un cálculo muy fácil un libro de 10 euros lo máximo que gana el autor es un euro el 10% pero ese euro hay que descontarle impuestos si tiene una agencia literaria etc 50 céntimos vale entonces si tú ganas 50 céntimos por libro y con el coste de la vida hoy en día de lo que supone todo lo que hay que pagar pues tendrías que vender pues mínimo 60.000 70.000 libros al año para poder vivir solo de eso ¿y quién vende tantos libros? muy poca gente o igual un año venden 70.000 libros pero en el siguiente venden 5.000 entonces los escritores suelen tener otras profesiones yo también tengo otra quizás podría vivir de escribir pero también me gusta dar conferencias me gusta variar en los talleres de escritura cuando me preguntan gente joven si pueden vivir de escribir yo digo aunque pudieras no te aconsejo ¿por qué? pues digo porque si estás todo el día encerrado en tu casa delante ordenador te quedarás sin historias en cambio no sé si te vas a trabajar de repartidor de pizzas o de profesor en una escuela de alumnos chinos o no sé qué vas a estar en contacto con gente se van a mover las neuronas se van a mover las historias y vas a tener mucho más que contar entonces yo creo que lo ideal es tener un trabajo que no te agote mentalmente quizás un trabajo intensivo que puedas hacer hasta las 4 o 5 de la tarde pegarte una siesta y luego si eres nocturno puedes dedicar las tardes a escribir yo creo que escritor es una muy buena ocupación para combinar con otro trabajo creo que se lo contaba Taleb en su libro que decía que los mejores escritores eran conserjes en un instituto o algo así pero que era como un trabajo que le daba la seguridad también económica y luego podían escribir lo que les diese la gana los mejores artículos Einstein los escribió siendo un oficial de tercera de un registro de patentes cuando tenía la plaza fija en Princeton no hizo ningún descubrimiento importante los descubrimientos importantes los hizo trabajando de currito de funcionario de chucatintas ahí salió lo mejor y el mejor escritor del siglo XX o el más original es Kafka que ocho horas al día trabajaba de abogado si no hubiera trabajado de abogado y no hubiera visto lo absurdo que es todo el laberinto jurídico a veces no habría podido escribir el proceso ni muchas cosas que escribió entonces la vida es una inspiración por lo tanto tú no te puedes quedar en tu casa mirando la pantalla de ordenador tú tienes que salir a buscar las historias por lo tanto si trabajas en algo que no es muy aburrido va a funcionar muy bien eso pues ya te hago una última pregunta sobre tu trayectoria profesional antes de pasar a la recta final de la entrevista y hasta ahora hemos estado hablando de tu carrera como escritor pero antes nos contabas que también has hecho tus pinitos en la música y también que esto no lo hemos comentado en el teatro así es que un poco para cerrar tu trayectoria profesional si nos puedes contar un resumen muy rápido lo del teatro nunca fue profesional era un grupo de teatro amateur escribí dos o tres obras dos eran musicales y fue una manera de empezar a redactar a familiarizarme con los diálogos a dirigir actores que era muy bonito yo había actuado como actor pero era muy tímido y no me sentía seguro en el escenario entonces me bajé y me puse de director entonces estuve tres o cuatro años dirigiendo teatro y me gustó porque a mí me gusta la gente y estar con grupo y compartir y reír y la música ha sido una pasión desde que tengo catorce años o antes incluso y tuve una banda que se llamó Hotel Guru que duró un año pero que hizo temas muy buenos y que los temas los regrabé con unos cantantes que ella es israelí y él es inglés en un disco que se llama Songs for Guru que podéis ver en Spotify y luego tuve una banda que se llama Nicosia durante ocho años y ahora mismo pues hemos estado intentando montar una banda pero es difícil cuanto más mayor eres y la gente que viene a tocar son más o menos de tu edad la gente tiene compromisos tiene familia tiene clases es difícil encontrarse un día por semana y volver a ese compañerismo de hacer música genial pues creo que con esto hemos hecho un repaso bastante completo a tu vida y a tu trayectoria profesional desde esos inicios como estudiante de periodismo y una juventud muy dispersa pero debo decir que llena de aventuras hasta hoy que eres autor reconocido y que además de escribir pues trabajas como periodista y conferenciante y creo que si algo nos ha quedado claro después de escucharte durante estas dos horas y pico que llevamos ya de entrevista es que eres una persona con muchos intereses y que a lo largo de su vida pues ha hecho también muchas cosas diferentes así es que en esta recta final quiero empezar preguntándote a qué dedicas tu tiempo a día de hoy qué trabajos y aficiones digamos has dejado atrás cuáles sigues manteniendo y en qué proyectos estás centrado ahora mismo a ver mira lo que estoy haciendo ahora mismo es terminar la novela del próximo San Jordi que saldrá en castellano y en catalán es una novela que pasa en el barrio de Gracia de Barcelona y es una novela bastante juvenil donde los personajes son bastante jóvenes y tiene un punto de comedia es fresca es divertida qué hago cuando no estoy y estoy trabajando otras cosas cómo se titula que creo que no lo ha no me lo dejan no te dejan vale 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 pero se sabrá luego hago escribo guiones para la escuela humanista de Alec Rovira que de hecho el curso de Ikigai ahora lo tienen ellos y entonces eso también es otro trabajo ¿no? Alex me pasa los contenidos de lo que hay que preparar de manera didáctica para los alumnos y yo estoy ahí redactando y buscando la mejor manera de transmitir por ejemplo el último curso que hemos estado haciendo el de estoicismo ¿no? que ahora se va a ir lanzando esto es otro trabajo que yo tengo habitualmente luego trabajos que me vienen y que igual no hubiera hecho como el de esta novela de 400 páginas de este amigo que habrá que mirar porque sé que para esta persona que es un músico profesional es su vida eso entonces a veces da igual si te apetece o no te apetece has de ver la oportunidad que supone para esta persona que tú le digas algo que puede marcar la diferencia entonces como a mí me ayudaron cuando yo lo necesité pues yo ayudo a mucha gente a veces ayudo a gente también gratuitamente si son amigos o amigos de amigos o son alumnos pues quedo y luego a veces también me escribe gente a través de del correo electrónico personas jóvenes no sé que tienen ideas de suicidio que están muy deprimidos yo no soy terapeuta no los puedo tratar pero si veo que salió en una situación límite y no está muy lejos pues igual voy a tomar un café con esta persona le regalo un libro no mío y le digo cuando lo hayas leído volvemos a quedar de un mes y me cuentas y me gusta poner mi granito esto es mi trabajo en el día a día hay una parte grande de ONG también vale en el sentido de ayuda a las personas que lo necesitan y en el tiempo libre el poco tiempo libre que hay lo que más me gusta es ir a a ver conciertos normalmente conciertos pequeños pero por ejemplo hoy esta tarde pues a las siete y media saldré de casa iremos a buscar a mi amigo de infancia que sale en mis memorias JR el que conocía a los catorce años y nos iremos a la Costa Brava a ver a Iggy Pop que nos gusta mucho los dos que bueno sigue vivo sigue vivo la iguana sigue viva ya la vimos hace seis años queremos volverla a ver y ahí estaremos entonces voy mucho a conciertos y si hay cosas interesantes voy también al cine y quedo con amigos últimamente dedico mucho tiempo a estar con las personas que quiero importante y para que nos hagamos una mejor idea de cómo es ser Francesc Miralles ¿te importaría contarnos cómo es un día normal en tu vida? bueno quizás sería más aburrido de lo que mucha gente piensa me levanto a las siete de la mañana preparo un té si hay algo urgente y que no puede esperar lo hago de siete y cuarto ocho y cuarto quizás un capítulo que faltaba de una cosa una corrección algo que dejé pendiente el día anterior ocho y cuarto es la hora que hablamos con Héctor desde Tokio si es que estamos haciendo algo luego contesto durante una hora los correos electrónicos si tengo libre me pongo a escribir y si no que es la mayoría de los días pues salgo a una escuela a dar una charla salgo de viaje para dar una conferencia me voy a una reunión editorial preparo un curso lo que estoy haciendo en ese momento ¿no? a la hora de comer casi siempre como o con un editor o con un autor o con un lanzador de cursos o con un amigo es el momento que aprovecho para encontrarme con personas por las tardes intento trabajar un poco más y ya hacia la noche es el tiempo que yo tengo pues para irme a un concierto para organizar un show en mi casa para ir a charlar con amigos mi vida no es distinta de la de cualquier persona que trabaje en casa de hecho lo bueno de ser escritor es que cuando vas por la calle muy pocas veces te reconoce nadie y te dice tú eres tal nos hacemos una foto a veces pasa pero muy pocas es una vida bastante anónima donde no sé si sumaras las horas que trabajas al día igual trabajas 7 o 8 horas y que también dedico mucho tiempo a la vida social y a viajar un montón también viajo mucho a lo largo del año en tu biografía que me leí hace poco cuentas que durante una parte de tu vida le dedicaste muchísimas horas a tu trabajo de hecho también nos lo has contado en la entrevista durante esa época de traductor por ejemplo y en la biografía cuentas que le dedicabas tanto horas al trabajo hasta el punto de que cuando estaba muy enferma tu madre en el hospital no llegaste a tiempo para despedirte de ella porque estabas acabando el encargo de una editorial y quería preguntarte si sigues trabajando tanto como en aquella época pero mira te voy a contar una cosa que te va a llamar la atención trabajé muchísimo hasta diciembre del año pasado entonces allí me di cuenta que hay cosas que uno sabe de memoria de los libros que ha leído y que los has escrito había escrito capítulos en mil sitios sobre la ley de Pareto imagino que conoces la ley del 20-80 que es que el 20% de las causas dan el 80% de los beneficios y el otro 80% es morralla entonces sobre todo cuando eres freelance cuando trabajas para muchos clientes distintos como dice Tim Ferriss si hicieras un Excel te darías cuenta que el 80% de los impuestos viene de los ingresos luego hay muchos impuestos viene del 20% de los trabajos entonces ¿por qué no renunciar al 20% de lo que ganas y te quitas cuatro quintas partes del trabajo que estás haciendo? entonces yo sobre el papel la ley de Pareto la conocía perfectamente pero no la había aplicado nunca en la vida porque en el autónomo en el freelance hay un miedo como atávico de que algún día te quedarás sin trabajo cosa que no sucede porque la gente que trabaja bien siempre quieren que esté en los proyectos ¿no? entonces en diciembre regresando de un viaje que había estado con unos amigos pensé aplico la ley de Pareto desde esta navidad entonces cogí todo lo que tenía por hacer y yo me iba había ido desprendiendo muchas cosas y las últimas dos tres cosas que me daba mucha pereza hacer renuncié a ellas incluso en un caso había un libro donde yo hacía como de negro literario Sherpa no se sabía muy bien de unos autores muy antipáticos que a mí no me apetecía para nada seguir en ese tema y devolví todo el dinero que había cobrado y tres meses que había dedicado a eso cuatro se perdieron el tema era antipático eran personas normales ¿no? pero era un tema que a mí ni me gustaba ni me motivaba pero que lo había descubierto cuatro meses después ¿no? entonces pensé bueno ¿qué puedes hacer? esto se va a alargar ocho meses más y no quieres hacer esto pues devolví todo lo que me habían pagado les regalé lo que llevábamos hecho que tampoco era mucho y me disculpé y así fue como me fui sacando de encima cosas y curiosamente cuando me quedé con el 20% de actividad caí enfermo y estuve un mes enfermo no sé si fue un coronavirus que porque salía negativo tuve bronquitis tuve otitis me entraron todos los males estuvo un mes en la cama y luego desde entonces sí que es verdad que hago solo cosas que me gustan no hago nada que no me guste pero a veces me gustan demasiadas cosas ¿qué papel dirías que juega hoy el trabajo en tu vida? el trabajo en mi vida igual ocupa el 50% de mi vida de vigilia lo cual es un ex quitemos las horas de sueño ocho de sueño si es que se hacen de las 16 yo creo que ocupa ocho como mucho algún día menos algún día cinco o seis pero mi aspiración es que ocupe menos o sea ser aún más selectivo y de hecho ya casi nunca estoy seis horas redactando siete si viéramos las horas que estoy escribiendo delante del ordenador pues igual eso serían dos horas al día tres pero a medida que tienes más libros y que te haces más conocido el trabajo como de representación se multiplica entonces por ejemplo me fui a México a dar clases a una universidad igual las clases que doy son un día y medio pero yo tengo que estar una semana ahí y en esa semana hay reuniones es encontrarte con personas atender compromisos sociales supongo que es lo que hace mucha gente que se retira de la vida activa pero hay como una parte de protocolaria que tienes que estar en muchos sitios y ahora un poco estoy en eso que escribo poco pero tengo muchas reuniones todavía pero la pregunta iba más por qué significa para ti el trabajo es decir ¿lo ves solo como una fuente de ingresos o es para ti algo más? es una pasión no porque podría no trabajar y vivir con lo justo eso te va a decir ¿no? que royalties de un montón de libros tus conferencias habría un momento en el cual dejarías de poder vivir los royalties pero tendrías que reducir también tu estilo de vida quizás no viajar o viajar muy puntualmente y hacer una vida como de escasez yo a ver yo ni tengo carnet de conducir ni no compro coches ni tengo propiedades fuera ni ni hago inversiones en bitcoins ni en bolsa ni en nada pero sí que es verdad que viajar me gusta y cuando hay un concierto me gusta ir y si hay un restaurante y van los amigos también voy me gusta poder hacer lo que yo quiero que tampoco son cosas tan caras y el trabajo es una manera de poderlo hacer lógicamente podría vivir sin trabajar o trabajando dos horas al día pero entonces quizás sería otro tipo de vida y también dejaría de hacer cosas que me gustan mucho porque cuando Héctor me dice oye ha salido este tema y tal lo hacemos pues a mí me me nace que dicen pues decirle que sí meternos ahí y eso ya te te implica un montón de horas entonces mi aspiración es hacer lo que sigo haciendo que es trabajar solo en proyectos que me gustan mucho pero quizás espaciarlo un poco más en el tiempo para que no hayan momentos de colapso como este Julio que he tenido que acabar muchas cosas y que voy un poco con la lengua afuera y el dinero ¿qué significa el dinero para ti? porque leyendo tu biografía me llamó la atención una frase que dices a pesar de haber ganado mucho dinero no tengo ahorros ni inversiones de ningún tipo cuéntanos un poco más sobre esto nunca me he relacionado con el dinero o sea el dinero para mí ha sido un medio volátil una amiga que tengo su hijo creo que dio la definición perfecta de lo que es el dinero le dijo mamá el dinero es viajero es verdad el dinero viaja de los unos a los otros constantemente y además he sido como explico con la biografía he sido una persona enfermizamente desprendida en el sentido de ir con 10 amigos a cenar y sin que nadie me lo pida porque son personas que se ganan la vida perfectamente al hacer ver que voy al lavabo y pasar por caja y pagar la cena a los 10 para darles una sorpresa solo por el hecho de que creo yo que gano más que ellos pero es que al final con ese estilo de vida tienen muchos más ahorros en ellos que yo o hacer un aval a un amigo en dificultades que sé que no va a poder pagar y que la gestora me dice no te lo va a pagar vas a pagar tú este préstamo y acabar pagando el préstamo llevar de vacaciones cuando tenía una familia más amplia pagar las vacaciones de 7 o 8 personas a todo tren con lo cual nunca había dinero estás en lo que Kiyosaki dice la carrera de la rata que es ganas mucho ganas más ganas más ganas más cuanto más ganas más gastas y con lo cual siempre estás endeudado y es hasta hace dos años o tres siempre estaba endeudado o sea por mucho que ganara tenía hipotecas tenía créditos personales a veces la visa o sea si lo sumabas todo hubo una época que sumé todos los créditos que había y solo para pagar esos créditos era necesario 6.500 euros al mes para los créditos y luego paga alquiler autónomos impuestos todo en algún momento hice click no sé cómo llegué ahí yo creo que me ayudó mucho que hice de Sherpa una autora economista que se llama Cristina Benito que otra que te recomiendo fervientemente que la revistes esta chica me suena este nombre me suena tiene dos libros de éxito uno se llama Money Mindfulness que es la conciencia del dinero y otro es Time Mindfulness el Money Mindfulness se ha traducido a 14 o 15 idiomas y es un método muy entonces yo la ayudé de Sherpa ella escribía yo le editaba le decía oye pon este recuadro pon esto pon lo otro pero mientras te lo decía yo aprendía porque ella es una persona que ha trabajado en Morgan Stanley que ha trabajado en Hacienda que sabe mucho de manejo del dinero y yo creo que fue fíjate lo que te digo a raíz de hacer de Sherpa de Cristina Benito de Money Mindfulness por lo que gané un dinero que cambié mis hábitos o sea apliqué lo que por primera vez dije voy a aplicar lo que dice esta mujer y milagrosamente en el plazo de un año y medio limpié todas mis deudas vendí un piso que tenía hipotecado y me olvidé de él liquidé todos los créditos me prometí no comprar nunca nada más tirando de tarjeta y desde entonces nunca más he debido nada a nadie ni a ninguna institución ni nada vivo con lo que tengo ahorro para los impuestos y he saneado la economía ahora no tengo la vida de un millonario pero no tengo que pensar en el dinero que es que ese es el objetivo yo creo que la gran gracia de llevarse bien con el dinero la primera clave del tema del dinero me la dio Juli Pérez de Giorgio propietario de Obelisco que al principio monta la editorial también tenía muchos problemas porque es muy generoso y daba anticipos de 6 y 7 libros a gente que luego desaparecían y no les salía y entonces un día una persona así un poco esotérica le dijo lo que desprecias se vuelve contra ti entonces si tú desprecias el dinero el dinero se convertirá en un problema para ti yo despreciaba el dinero también quizás porque vengo de una familia obrera porque me eduqué siendo generoso entonces para mí que hubiera o no hubiera dinero daba igual yo lo hacía correr y desaparecía todo ahora he hecho las paces y no soy nadie ni ahorrador ni inversor ni nada pero tengo una relación saludable entonces mi aspiración es no ser avaricioso trabajar lo justo y que el dinero no sea un problema que no tengas que pensar en él que no tengas que pensar si tienes o no tienes eso es lo mejor Francesc ¿cuáles son tus prioridades en este momento de tu vida? ¿qué es lo que más valoras o lo que más feliz te hace? el tiempo ahora la prioridad yo creo que a medida que nos hacemos mayores el tiempo cotiza al alza tiene mucho más valor entonces para mí ahora la prioridad es utilizar el tiempo de la mejor manera posible de la manera más feliz posible entonces cada hora que yo dedico una cosa que no me gusta que intento que no suceda es algo que me duele en lo más profundo por lo tanto quiero aprovechar el tiempo para hacer cosas útiles para los demás para mí que me hagan feliz gestionar bien el tiempo y estar cerca de las personas que son importantes para mí mi círculo de amigos es para mí como mi familia entonces quiero estar el máximo posible con ellos también ¿y crees que lo estás consiguiendo? ¿estás contento con tu vida actual? esto no estoy contento con este julio porque está teniendo un final de muchísimo trabajo pero estoy en general estoy muy contento como es mi vida actualmente creo que he encontrado un equilibrio pues me alegro mucho y espero que lo sigas manteniendo que es lo importante genial francés pues ahora sí que vamos a ir terminando esta entrevista y antes de despedirme te hago ya las últimas preguntas estas son muy rápidas la primera es sobre tu futuro tengo entendido que estás a punto de publicar otro libro con Héctor que estáis trabajando en él y que va a salir en septiembre cuéntanos un poco sobre este libro ¿de qué va? este libro viene a ser como el Ikigai de la India el equivalente Ikigai de la India se llama Namasté que como bien sabes es el saludo que más vas a escuchar cuando llegues a la India que significa muchas cosas desde reconozco la divinidad que hay en ti pero se utiliza para saludar para despedirte para desear entonces el libro se llama Namasté y es un libro práctico sobre espiritualidad India aplicada a la vida cotidiana incluso a los negocios desde el punto de vista de estos CEOs que están llegando al Silicon Valley desde India y que están aportando nuevas ideas sobre cómo gestionar una empresa y la propia vida y este saldrá a mediados de septiembre y ahora estamos preparando un poco la promoción cómo vamos a hacer todo esto también fuisteis a la India a hacer investigación de campo para este sí fuimos por separado Héctor fue a Bombay a dar unas conferencias y yo fui yo ya había estado en la India un par de veces y yo fui como dos semanas de book tour que llaman hice una gira por diferentes ciudades de la India para dar charlas y conferencias sobre Itigai que es un libro que ha sido dos años número uno en ventas y aparte de este libro algún plan concreto ahora en agosto te vas a ir de vacaciones o algo en agosto voy a ir de vacaciones y luego en septiembre saldrá el libro de Namasté un mes o dos después van a repescar un libro mío que solo salió en catalán en su momento que era uno de estos libros que no conseguía nunca que nadie lo publicara que se llamaba El sueño de Occidente que son como mis primeras novelitas son como seis novelitas de 40 páginas que yo escribí cuando hacia el año 2000 y ese va a salir por primera vez en castellano que es como una novedad y el resto básicamente vamos a estar con promocionando Namasté y con las conferencias y las cosas que hago normalmente y ya al año que viene en primavera sacaré una novela La segunda pregunta que quiero hacerte es sobre libros y en este caso quiero preguntarte sobre tus libros de todos los que has escrito ¿cuál es del que te sientes tú más orgulloso aunque a lo mejor se haya vendido menos que otros y por cuál recomendarías a los oyentes que nos están escuchando y que a lo mejor hasta ahora no te conocían empezar en caso de que después de escucharnos pues digan quiero leer algo de francés ¿por dónde empieza? A ver del que hay que estar más orgulloso es de Ikigai me gusta mucho o poco porque viendo la repercusión que tiene la gente no tanto nivel de ventas porque también dicen millones de ventas pero claro hay países como Turquía donde el libro cuesta como 10 veces menos que en España no se traduce a dinero pero sí que lo que sí puedes ver de manera muy palpable son los miles y miles y miles de correos que nos llegan de gente agradecida que lo ha leído que han aplicado cambios en su vida que le ha dado una nueva dirección que le ha ayudado a salir de la apatía de la depresión entonces por todo esto por este feedback maravilloso que hemos tenido durante 5 o 6 años hay que estar muy orgulloso sobre todo de Ikigai a nivel personal como lector a mí me gusta mucho la biblioteca de la luna que es una novela donde hay los temas que a mí me gustan mucho y sin duda durante la pandemia pues escribir la biografía Los lobos cambian al río yo sabía que era para un público minoritario y de hecho la manera en que se contrató el libro ya fue así yo pedí al editor que es más amigo que me hiciera un contrato con anticipo cero y que me dejara elegir la portada y pagarla yo y fue como una un trabajo aspiracional que yo sabía que llegaría igual ha llegado a 2.000 lectores que igual son 2.000 libros los que se han vendido pero es el libro más personal entonces estoy muy contento de haber podido transmitir todo esto y del último libro publicado el de Kairos 20 preguntas existenciales estoy orgulloso de este libro también porque siendo una editorial así de culto una editorial de libros muy de maestros muy muy intelectuales en dos meses se hicieron tres ediciones y eso me hace feliz por los editores y por mí mismo por lo tanto recomendaría quien quiera ver temas generales de los que hemos hablado hoy 20 preguntas existenciales quien quiera entrar en el propósito vital y Kigai y quien quiera saber sobre mi vida los lobos cambian el río y el de la biblioteca en la biblioteca a luna si te quieres es el después si lees el primero y te gusta en la biblioteca a luna si te quieres divertir por una novela donde están todos los temas que a mí me gustan ese es el libro yo el de 20 preguntas todavía no me lo he leído la biografía sí ya te comentaba antes que me gustó mucho pero mi padre como me lo enviaste a casa que estaba ahora con mis padres mi padre se lo leyó el de 20 preguntas y me dijo me ha parecido muy bueno este francés se nota que escribe bien que ha estudiado no sé qué muchas gracias saluda a tu padre si nos está escuchando le mandamos un saludo yo lo tengo pendiente yo lo tengo pendiente guay te he preguntado por tus libros y te quiero preguntar ahora por libros de otros porque aunque al principio no eras muy lector estoy seguro de que de que bueno luego en la fase de editor seguro que han leído mucho he tenido que leer miles de cosas así es que te voy a pedir tres recomendaciones de libros que a ti te hayan marcado especialmente a lo largo de tu vida sí mira podemos recomendar varios libros podemos recomendar un ensayo que se llama dignos de ser humanos de Roger Bregman que es un holandés que da una visión positiva sobre la historia de la humanidad y hace una lectura muy bonita sobre lo que es el ser humano dignos de ser humano de ser humanos este lo recomendaría luego recomendaría aunque es muy difícil de encontrar esta descatalogada en español la novela El mago de John Fowles esta sería otra y luego para los que quieren saber sobre ensayos del siglo XX y no lo hayan leído aún que la mayoría que nos siguen quizás lo han leído pues el hombre en busca de sentido de Victor Frankl es una lectura básica para entender muchas cosas de las que estamos hablando genial pues ya para terminar ¿hay algún consejo recomendación o mensaje final que te gustaría compartir con todos los oyentes Francesc? Nada lo que me gustaría compartir es que intenten hacer lo que les dé la gana lo más posible que la vida es mucho más breve y más frágil de lo que pensamos y que no posterguen las cosas que realmente creen que deberían hacer tanto en el uso del tiempo como en la manera de gestionar su dinero su dinero su vida los proyectos vitales que quieren poner que no esperen a que se den las condiciones especiales o diferentes para hacer aquello que siempre sean que empiecen hoy mismo porque realmente no hay ningún mejor momento que este para ser lo que deberías haber sido y que nada que os empodero a todos para que sigáis vuestro propósito para que deis rienda suelta a vuestra creatividad y muchas gracias por haber escuchado esta conversación tan larga pues Francesc yo creo que este es un punto perfecto para terminar esta entrevista ¿dónde pueden encontrarte las personas que nos hayan escuchado y que quieran saber más sobre ti y sobre tu trabajo? pues mira en mi página web que está desactualizada por los libros www.francesmiralles.com ahí encontrarán un formulario que va directo a mí y me pueden escribir un email las redes sociales las últimas semanas no las he movido porque estaba escribiendo pero a partir de agosto pues los lunes suelo escribir las Monday News que son como unas noticias donde yo explico lo que estoy haciendo lo que estoy investigando lo que se va a publicar gente que conozco viajes entonces ahí podrán estar en contacto conmigo los lunes también yo me he suscrito todavía no me ha llegado ninguna creo pero me he llegado porque hace cuatro semanas que no escribo espero que te llegue el lunes que viene genial genial pues nada en el post que acompañará el episodio pondré el enlace a tu web y por supuesto también a tu página de autor en Amazon donde puedes encontrar tus libros y al resto de libros y recursos que han ido saliendo durante la conversación Francesc ha sido un placer tenerte como invitado en este episodio del podcast muchísimas gracias ha sido una conversación que me ha pasado volando señal que está muy bien preparada y ha habido muy buena conexión muchas gracias eso es bueno ha sido un placer mucha suerte con los nuevos libros espero que vaya todo genial y a ver si tenemos la oportunidad de conocernos en Barcelona o en Praga si tienes que venir a dar una charla o algo así avisa avisa de cuando venga a Praga que yo te invito a comer muchas gracias un placer muy grande pues un abrazo muy grande Francesc cuídate mucho chao chao si te ha gustado este episodio suscríbete al podcast y recuerda que puedes encontrar los mejores momentos de una vida a tu medida en YouTube en Spotify o en tu plataforma favorita un abrazo muy grande recuerda siempre que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y nos vemos en el próximo episodio